Pero bueno, más o menos eso, por ahí es, lo sabes. Yo creo que estás haciéndolo, yo creo que esa es la apuesta, güey. Bueno, ¿quién sabe? Pero acá estamos. Bueno, uno se rige siempre por la intuición y el arrojo y la voluntad. Uno no puede conocer el futuro, pero la neta es que, o sea, yo siempre lo he dicho, ¿tú tienes qué edad? 30 y, bueno, ya arrancamos, 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 sí. 33. Yo tengo 33. Bueno, yo tengo 48, te llevo 15. ¿Qué día cumples? ¿Qué día? 21 de mayo. Ok. Si yo hubiera tenido 33 cuando tú los estás teniendo, es decir, en 2020. 22. ¿22 vivimos? Sí. ¿Vas cumplido en 2021? Yo hubiera pensado sin duda irme para allá. O sea, yo lo pensé cuando di el primer trancazo en una película que tenía justamente 33 años. ¿Cuál era? ¿Qué peli? Efectos secundarios. Pero justo ahí no era como hoy. O sea, no existían las redes, no existían estas cosas. Era como de, hablé con los de Warner Brothers y me dijeron, si quieres, ve, inténtalo. Pero no era como hoy tan, quiero decir, tan sencillo en el sentido de que puedes darte cuenta de más o menos qué están haciendo tus similares para hacerlo tú también. No, era como ir a lo ciego. Eiza López, la directora de efectos secundarios, me dijo, güey, un mal consejo, pero en realidad no la debí haber escuchado, pero pues tenía sus razones en ese momento. Ella ya vivía allá. O sea, me dijo, no te vengas, güey, porque acá hay gente como tú, o sea, millones que hablan mejor inglés, que son malabaristas, que pueden hacer, hablan 16 idiomas. O sea, lo que me trató de decir fue, la competencia es muy alta, muy grande. Tal cual. Y entonces yo me asusté y dije, bueno, quizás esté acá. Y luego me cuestioné otras cosas. Luego dije, ¿por qué me quiero ir para allá? O sea, ¿qué es lo que realmente tengo que decir allá que no puedo ir acá? Y entonces ahí me entró verdaderamente como el arranque de mi proceso racional de decir, ¿por qué todo el mundo quiere ir para allá? Y entonces dije, creo que tiene que ver con una cuestión de reconocimiento, de hacer una carrera internacional. Y eso tiene que ver con el reconocimiento y por tanto con el ego. Entonces dije, ¿realmente quiero hacer eso o estudiar actuación para contar historias que me parezcan mucho más de algo que yo puedo hablar? Y dije, ¿dónde están las historias de las que yo puedo hablar en primera persona? Pues en Latinoamérica, porque yo soy latino. Entonces de pronto rompí con ese sueño, porque no era un sueño al que yo llegué por un proceso racional propio, sino que me di cuenta que era un valor adquirido. No estoy diciendo que no esté bien la gente que se va, está increíble. Y si puedes ganar en dólares y todo ese asunto, qué maravilla. Pero después, ¿qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué me voy a ir a hacer allá? Donde Hollywood es como una empresa que también tiene sus propios arquetipos de personajes. Como me dijo alguna vez un amigo, pues vas a ir a ser el terrorista, el talibán, ¿mexicano? Bueno, no creo que te vean como mexicano. No. Es como si tú te vas y quieres que te vean como mexicano. No. A lo mejor como argentino, mediterráneo, italiano, das por ahí una cosa. Entonces dije, no, para mí lo importante ahorita tiene que ver con qué historia estoy contando y por qué quiero decir eso. Tal cual. Sí. Ahora, en ese consejo que te dieron, a mí, bueno, si digo que se va a saber. Dilo, dilo, dilo. No, no, pero porque una, cuando hace, ese, digo, no lo puedo, digo, ¿cómo lo encargo directamente para la que, sino porque digo, ¿quién lo conocemos? Pero me dieron ese mismo consejo hace muy poco. Cuando yo le dije, bueno, con una gente que quería trabajar y me dijeron eso acá en México, con la idea de ir para otro mercado. De no ir más a ningún, simplemente abrir otra puerta más. Esa es la única idea. Y me dijeron lo mismo que tú. Dijo, tú te vas y hay gente más guapa, que cantan, que más inteligentes, mejores actores, guapa. Y en ese mismo, en ese mismo instante, cuando esa persona me dijo eso, yo dije, y yo estaba entrando a trabajar con esa persona acá. Dije, no estoy en el lugar correcto. Entonces, como depende del momento en el que tú estés en tu vida, en ese momento. Ya sabes, pues esa persona quizá, sí, y sí, obviamente sí. Pero si me había agarrado un poquito más bajo en ese sentido, o con otra prioridad, tiene razón, y ahí se queda y punto. Pero a mí me, cuando tenía cierta convicción, y de saber mi por qué, que es diferente al tuyo, si quieres, te lo puedo explicar. Eso es lo que más me interesa. Pero en ese momento sentí, estoy, no estoy en el lugar correcto para trabajar con esa persona. Aún así, es la opción que tengo ahora, y es un buen lugar donde estar, porque es una muy buena empresa. Pero no sé si va a ser una relación a tan largo plazo, porque la persona que trabaja conmigo como equipo piensa de esa manera. En vez de ponerla a explicar, digo, sí, claro, sí, sí, te entiendo. No, sí, digo, tampoco te vas a poner a filosofar en este medio, que todo el mundo tiene una manera de pensar, que se rige un poco por los valores de la comercialización, que es lo que... Exactamente. Pero yo lo que pienso tiene que ver con, la puerta debe estar abierta, pero no tengo que ir a buscarla ya. Yo, ¿eh? Estoy hablando de Arturo Barba. Sí, 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 te entiendo. Más hoy, que la globalización está a tope. Yo también he hecho, este año he hecho quizá seis castings en inglés. Es una cuestión de tiempo, va a pegar, te lo juro, lo estoy diciendo aquí en un podcast, va a pegar. No sé si te vas a hacer estrella, esa es la confusión que yo creo que hay en el medio. Que la gente piensa que cuando sucede eso, entonces se hacen estrellas. No es cierto, eso no pasa. Yo creo que hoy día, más que nunca, el trabajo del actor es un trabajo bastante, vamos a decirlo de una manera elegante, secularizado. Es decir, un trabajo bastante aterrizado. Ya no tiene el glamour que tenía en los años sesentas, cincuentas, cuarentas. Algo queda de ese tufo, pero ya no es eso. Y en la medida que te des cuenta de dónde está parado hoy el actor, que es un contador de historias básicamente, y que hoy tenemos historias hasta por los codos. Entonces, lo que creo que es interesante es abrir las puertas. Ahora, yo dije, tengo que tener el inglés filoso para que si en algún momento llega, suceda. ¿Me la van a dar para ser personajes que hablan un inglés nativo? Nunca, nunca. Eso no va a suceder. ¿Quiero cerrarme la puerta? No, no me la quiero cerrar. Pero lo importante es tener la razón totalmente sentada en tu proceso como artista, como creativo. Yo veo a mis compañeros que se van allá, que viven allá, y digo, bien. Lo curioso es que los veo viviendo allá, vienen a ser acá protagónicos, se hinchan de dinero y se van a vivir allá. Siguen apostándole a que suceda allá. Sí. Y las razones son válidas, la que tú tengas, la que tienen ellos, todo es válido. Yo aquí nada más hablo de mis razonamientos, ¿no? Arturo Barba, que si me dicen y te quedas aquí en una serie y te vas ocho meses a Toronto a filmar, increíble. Ahorita tengo un gran amigo, Osvaldo Benavides, que lleva un año haciendo allá Doctor Good en Toronto. Ok. Y me dice, es la cosa más complicada del universo. ¿En qué sentido? En el sentido de actuar en inglés, porque te enfrentas a, justo, a razonar en otro, en otro, o sea, los idiomas son al final de eso. Sí. Es el orden en que las ideas generan conciencia en la gente que te escucha, ¿no? O sea, las ideas que puedes expresar en alemán serán muy distintas a las que expresas en castellano, a las que expresas en alguna lengua árabe, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo complicado. Y yo le decía a Osvaldo, bueno, ya estás allá, qué padre, domínalo. Porque eso es una cuestión, los idiomas son una cuestión de training. Sí, 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 tal cual, tal cual. Estás ahí, tú me decías ahorita, ya estoy leyendo en inglés. Yo que leo tanto, tengo ahí cuatro libros en inglés y no los he tocado, porque me da hueva la lentitud con la que voy a leer. Es mucha hueva. Yo he estado una hora en una página muy fácil, dos horas, porque buscaba cada palabra en el teléfono en Google Translation. Sí, totalmente. Yo uso un diccionario que se llama Lingui y ahí tienen una parte donde metes toda la frase o el diccionario por palabras, ¿no? Y luego te das cuenta cómo es moldeable la lengua, particularmente el inglés. En fin, hay una serie de cosas que no por eso te frenas. Pero lo que sí creo rescatable de todo lo que estamos diciendo aquí es que si tú tienes claro el momento en el que te encuentras y el por qué quieres hacer ciertas cosas, la vida transcurre más fácil. O sea, yo lo digo, ahorita lo hablaba con alguna compañera de ustedes que está allá afuera, ¿no? Que le decía, mira, este libro lo voy a leer ahorita porque hace 20 años fue un bestseller y no me fío de los bestsellers muchas veces. Y me decía, bueno, yo tenía 10 años. Yo me quedé pensando, coño, hace 20 años ya tenía 10, yo hace 20 años era un huevonazo ya de 28 años. El tiempo se va muy rápido, Juan, muy rápido. Más te vale saber qué estás haciendo con tu tiempo porque de verdad no regresa y lo estoy viviendo ahorita en carne propia. Digo, ¿habré tomado las decisiones adecuadas? ¿Tendría que haberme ido a Los Ángeles cuando quise y esta amiga directora me sugirió esto? No, no lo sé. Pero lo que sí sé es que mientras me levante mañana, pues ahí está. Es un nuevo día para tomar decisiones. Yo no quiero hoy, a mis 48 años, después de lo que me ha costado esta carrera, es una decisión personal. No me quiero ir allá a empezar de ceros. No quiero. Pero hoy también siento que la puerta ya no nada más está ahí, sino que la puerta llega hasta acá. Sí, tal cual. Hoy día he ido a trabajar a Colombia, a Argentina, en México, en Costa Rica, qué sé yo. Por ahí en algún momento pega a España, como Michelle Brown se acaba de hacer una serie padrísima que se llama Parot. O sea, creo que las fronteras ya no son lo que eran cuando yo empecé en esta carrera. Y no me estoy justificando. No, te entiendo. Son decisiones que tomé. Pero sí siento que hoy es más fácil castear en cualquier lugar y no por eso más fácil que hagas una carrera en cualquier lugar. No, no, no. Yo creo que hay que ir y venir. En fin, hay que ir un poco, hay que aflojarse. Sí, tal cual. Hay que ir con la ola. Tal cual. Y eso es una... Ahora que me dijiste el tiempo, también creo que eso es una de los por qué... De verdad, te quería tener acá en esta mesa. Porque te admiro y te respeto muchísimo. Gracias por... Arturo Barba, gracias por venir. No, hombre, gracias por la invitación, mi querido Juanillo. En ese sentido, hace muy poquito... Bueno, no sé si hay algo... Pase, no digo por el número en particular. Tú dijiste hoy que cuando cumpliste 33, estaba haciendo esta película, la situación que pasó. Yo lo que siento, hace de un poco para atrás, no sé si es la famosa crisis de los 30 que dicen algunos, para otros sí, para otros. Pero hay algo que cambia, hay algo que se abre. Yo no sé. Y eso que decías hoy, sobre todo el tema del tiempo. De que siento que el tiempo... Que se pasa rápido. Se pasa muy rápido. Que hay otra conciencia. Y ahora que tú me digas esto, porque tienes... No es mucho más, pero tienes un poquito más años de carrera y de experiencia. Podría ser tu padre, Juan. No, no. Es tal cual, pero a lo que cambia es... Hay... No sé, hay otro... Hay una urgencia, pero tampoco hay una lucha. Ahí no hay... Se trata de llegar a un lugar, pero hay... Es muy... Si no tienes la experiencia, el tiempo y la vida, es difícil. Sí, porque todo el mundo quiere llegar. Hay una efervescencia por llegar. Y yo me quedo viéndolos y pienso, pero ¿a dónde quieres llegar, boludo? ¿A dónde? ¿Dónde vas a ir? No, pedazo. ¿Dónde quieres llegar, boludo? Ya está. Hácemelo así. No, o sea, ¿a dónde vas a ir? No se llega a ningún lado. Mira, a los 48 años ya tengo algunos amigos que llegaron, que fueron protagonistas, que eran la estrella que México esperaba, y ahorita no están. Es decir, es una ilusión eso de llegar. En esta profesión y en cualquiera. O sea, en la vida en sí. En la vida. O sea, no se llega a ningún lado. Se está haciendo lo que se gusta, lo que se disfruta, lo que te causa serenidad, desarrollo espiritual. Trabaja de alguna manera cierto liderazgo en la opinión, porque cuando tú te pones en un escenario, en una ficción, lo que estás diciendo es algo, algo que puede generar un estado de conciencia para alguien más que te ve, el espectador. O sea, ¿por qué ese personaje dice lo que dice y para qué lo dice? Sí. Y entonces, yo lo que creo es que con el tiempo uno va cayendo en cuenta, en la cuenta, de que no se llega a ningún lado. Para mí, yo veo actores que siguen en esta lucha por llegar, que tienen 60 años, y digo, boludo, no sería momento ya de que entiendas que no vas a llegar a ningún lado. Con todo el respeto, pero yo lo he visto, es súper patético. No hablo de que la persona sea patética, pero la situación es bizarra. Es penosa, ¿no? Sí, es penosa. Es este... Y uno no puede ponerse ahí a criticar, porque uno no es juez de nadie. No, 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 no. Y uno no puede decirle, estás bien, estás mal. Cada quien lo desarrolla como quiere. Para mí, en particular, hoy, la realización tiene que ver con la serenidad, con el ego tranquilizado. Ahí lo que te decía hace rato, ¿para qué va la gente a trabajar al mercado norteamericano? ¿Para ganar en dólares nada más por una cuestión financiera? Eh, está bien, muy respetable. No sé si vaya a ser el caso. Pero yo me atrevería a decir que hay una parte fundamental que trabaja en el actor que tiene que ver con el ego. Con demostrarle al mundo que yo sé hacer algo mejor que los demás. O que puedo estar con los mejores. Y habría que ver qué significa para ti los mejores. ¿No? Con este mercado que abarca a todo el mundo, que es el mercado norteamericano, particularmente el hollywoodense. Y yo los veo estando allá y digo, si tú te pudieras desprender de esa idea por un segundo y ser muy honesto contigo y decir, ¿qué tanto de esto que estás haciendo te lo dicta el ego? El ego. Tengo que ser, tengo que demostrar, tengo que estar, tengo que decir. Cuando te desprendes del ego, de pronto corres el riesgo de que ya nadie te importe. Corres el riesgo de irte hasta el otro lado. Corres el riesgo de ser un, este, un, se me fue la palabra ahora, ahora recuerdo, pero bueno, esta corriente que mantiene todo en un punto de serenidad medio, ¿no? Ni para arriba ni para abajo. Sí, una cosa desapegada. Sí, como un estoico, como un estoico. Ok, sí, 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 sí. ¿Sabes? Yo creo que en ese momento empiezan a aterrizar las verdaderas causas, si es que existen. Porque si te das cuenta que estabas, por ejemplo, en esta carrera de la que tú y yo hablamos, por un sentido egoico de reconocimiento, pues cuando logras desprenderte de eso, lo que pasa normalmente es que te deja interesar la carrera. Tal cual. Y en ese sentido, dos minutos me voy a tomar para explicarle, porque lo dije acá, creo que alguna vez lo he dicho. Puedes tomar dos horas porque es tu podcast. No, pero porque estás tú acá y estamos, y ese es el punto también de esto, lo que acabas de decir. A mí, cuando tú me dijiste, ¿qué haces en un podcast? Yo te hacía en Telemundo, en Televisa, en no sé qué, allá y acá. Y estamos bromeando un poquito con eso, un poquito en serio. Pero esa también es una de las razones. Es como una especie de búsqueda personal a raíz de, yo te conocí en la piloto a ti, en la primera temporada. Sí. ¿No? Yo venía haciendo poco, eso para mí era enorme. Pero mientras lo estaba haciendo, era la persona más miserable del mundo. No te llenaba absolutamente. Exactamente. Y no era el proyecto, no eran los productores, no eran los directores, no eran los compañeros, no era eso. Pero me había dado cuenta, eso que tú dices, que estaba en este negocio por las razones equivocadas. Exacto. Y me di cuenta, estando en un lugar que yo quería estar, que vine a México por eso. ¿Ya sabes? Totalmente. A los tres meses tenía una depresión y tenía que ir a grabar el otro día. Y ahí había otra temporada después. Y yo no sabía cómo hacer para... Zafar. Sí. Y lo digo con Torres porque era por mí. Y inventaba excusas por la cabeza. No, que el proyecto y que los compañeros y que eso no es... Y que ya sabes que no es profundo. Yo era. Tenía pánico. Pero ahí era cuando empezó a desaparecer el ego en ese sentido un poco, no en ese momento, al después. Porque cuando tú estás viviendo el sueño, lo que sea que sea para cada quien, y te sientes de esa manera, hay algo que está mal. Es como que lo he dicho acá un par de veces, es como ya no tienes hacia dónde ir, no te puedes esconder de nada. Cuando tú a veces estás mal, dices, bueno, porque todavía no estoy acá. Y ahora que estás acá, ¿cuál es la excusa? Tú tienes que ver hacia otro lado. Total. Entonces, pero qué pasó, lo lindo de todo eso que fue después de tres años del parate, tuve la oportunidad de dejar la carrera tantas veces en esos tres años. Y había personas que me ofrecieron un par de cosas, mi familia, un negocio familiar y otras cosas que empecé a conocer, de ganar mucho, de que me vaya bien. Y por algún motivo no pude. Había algo que no me podía alejar. Y necesité esa distancia para darme cuenta cuánto lo quería hacer y por el motivo en particular que lo quería hacer. Y por darme cuenta de cómo le daba propósito a vivir un estilo de vida que a mí me gusta mucho, para ese trabajo en sí y cómo me hace crecer como persona. Y que ya es la historia y no es dónde voy a estar, sino formar parte de ese ensamble, lo que sea que eso sea. Y el poder de la historia en sí, después de leer mitología, psicología y todo eso por mí, de cierta búsqueda. Digo, el poder, yo subestimaba cualquier historia por la que sea que sea. Si es una novela, si es una... Toda historia es muy poderosa, depende, sobre todo la que te cuentas en tu cabeza. Esa distancia a mí me hizo valorar profundamente. Y cambió, ya no hago problemas. Cambió todo. Ya sabes. Y no sé, eso es muy personal para cada quien. Pero cuando tú dices, perdón, el punto que era cuando tú dijiste los 33 de que casi te vas, parece que a esa edad empieza a pasar algo. No sé si te vas clarificando y vas... A esa edad, en mi caso particular, lo que pasó fue una película que fue exitosa. Pero yo tenía la idea de ir para allá. Yo empecé a estudiar inglés. Bueno, yo estudié toda mi vida inglés en la escuela, pero nunca lo leí. Y después cuando salí de la escuela de actuación, dije, tengo que tener el inglés filioso. Siempre lo he tenido en la cabeza. Y me metí y me eché todos los niveles de Harmon Hall y de interlingua y de lo que quieras decir. Y ahora en la pandemia volví a contratar a un maestro en línea, tenía otra metodología y estudié con ellos. Y me di cuenta que ya no necesito estudiar. Lo que necesitaba era... Largarte. Hablarlo. O sea, practicarlo, ¿no? Yo, al igual que tú, veo las películas con subtítulos en inglés. Este tipo de cosas para mantenerlo más filoso. Pero no va a pasar hasta que te metas ahí. Pero bueno, lo que te quiero decir, para no salirme del tema, es que en mi caso lo que pasó fue eso. Efectos secundarios, que fue esa película que fue como un crossover, en realidad es una película que habla justamente de la crisis de los 30. Y yo tuve todo menos crisis a los 30. Yo no podría decir... Yo la primera crisis que he tenido es la que estoy viviendo hoy. Y no sé si llamarla crisis o toma de conciencia. Que es esto que los gringos también llaman middle age crisis. Sí. Porque estoy ahí. Tengo 48 años. La crisis de la mediana edad, digamos. Exacto. Digo, en año y medio yo estaré cumpliendo, si sigo con vida en este plano, pues 50 años. O sea, tener medio siglo ya te habla de algo. O sea, ya no es como... Yo recuerdo mucho un maestro de teatro, una vaca sagrada del teatro en este país, ya murió, que se llama Hugo Arguelles. Ok. Nos daba clases y nos decía, no se hagan bolas. Fíjate qué sentencia tan salomónica se aventó, que me dejó frío. La recuerdo hoy, después de 27 años. Dijo, un hombre, refiriéndose a la especie humana, un hombre, una mujer, pero particularmente un hombre por la carga, sobre todo en su generación que tenía, ya hizo lo que va a hacer en la vida a los 35 años. Ya después, meh, arreglitos, pero ya sabes que ese ser humano ya no va a llegar a más. O sea, ya está donde tiene que estar a los 35. Y a mí se me cayó en los calzones, porque dije, puta madre, a los 35 años me parece muy joven. Y yo tenía 21 años cuando estaba escuchando eso. Yo le decía, oye, pero qué hay de Van Gogh y qué hay de tanta gente, que Brian Craston, ¿no? Sí, sí, claro. Carlos 57 la pegó. Por la protagonista de Breaking Bad. Exactamente. Entonces, y justamente él decía, bueno, sí, excepciones siempre va a haber, porque la excepción es la regla. Pero en términos generales, a los 35, y yo me di cuenta después que en realidad esa vara está establecida, como la mencionaba él, porque el hombre, el ser humano, se anquilosa en un pensamiento, entra en un tren social donde te pone un grupo social, donde tienes que trabajar, generar, mantener una familia o proporcionar lo que sea, lo que sea tu rol. No quiero estigmatizar como tienes que hacer una familia. No, 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 lo que sea, lo que decidas, ¿no? Ya decidiste a los 35 años. El que es monje y el que es sacerdote y el que es científico, a esa edad, normalmente ya siguen un tren de vida. Yo dije, es que eso está mal para los actores o los artistas en general. Sí. Porque somos creativos toda la vida. Y yo lo que quería hacer, lo que tú decías, lo que antes hacía por este paradigma que te tragas, de tengo que ser y llegar y hacer esto para ser exitoso y no sé qué, de pronto me desprendí, al igual que tú, no a los 33, me parece que a ti te ha pasado a una edad muy buena, maravillosa. Yo empecé a quitarme todas esas estructuras a los 40, 41 años. Tarde, porque yo seguía como, yo siempre he sido muy aferrado y decía, no, si esto es de esfuerzo, a mí no me falta eso, yo llegaré. Y luego me di cuenta que no, que no es necesariamente eso. O sea, si es tu esfuerzo, pero en función de tu pensamiento. ¿Qué quieres hacer? O sea, yo estoy seguro que te puedes ir a Los Ángeles y aunque haya 500 que hacen lo que tú haces, ninguno se parece a Juan Colucho. Tal cual. Ninguno se parece a Arturo Barba. Hay una anécdota, te la platico rápido. Sí, por favor. Este es tu podcast. Oye, gracias. Gracias, de Luis Gerardo Méndez, que es muy amigo. Sí. Que lo conozco desde que no sabía nadie quién era. Es una gran influencia él, me gusta mucho. Ah, bueno. Pues él dice que cuando terminó, me parece que fue la obra de teatro, después de Los Nobles, hizo una obra de teatro dos años en el Insurgentes, que se llamaba La historia del perro a medianoche, no sé qué cosa. La vi, la vi. Gran obra de teatro. Este, y después de ahí, tomó la decisión con su agente de irse a Los Ángeles. Después de esa obra. Sí. Y entonces, él ya... Estamos hablando de la gente, es el protagonista del Club de Cuervos en ese momento. Sí. Yo creo que no estaba protagonizando el Club de Cuervos en ese momento, pero tenía un éxito tremendo por el... En ese momento eran Los Nobles. Los Nobles, sí. Javi Noble. Sí, más vista en México. Estamos diciendo para la gente que vea esto en Argentina, en Perú, donde sea. Su personaje se llama Javi Noble, de esa película, véanla. En Los Otros, Los Nobles, es muy simpática la película. Y este, es un remake, de hecho, de una película que hice en los años 50 en México, 60, no sé. Bueno, el asunto es que él dice que llegó allá, llegó a los castings y dijo, ¿cómo me voy a pelear? Aquí todos son, todos están mamados, todos están guapísimos, todos están dispuestos a hacer lo que sea, hasta matar a su madre si es necesario. O sea, ¿cómo voy a encontrar yo un lugar en este mercado? ¿No? Exactamente. Y entonces, de pronto, él dijo, ¿cuál es mi fuerza? Mi fuerza es que soy un tipo cagado. O sea, mi personalidad tiene mucho que ver con encontrarle el humor a la vida. Y los personajes sin humor son personajes muertos, los puedes ver. Sí. Eso es un hecho. Hasta en un dramón. Sí, hasta en un dramón. Sobre todo en un drama. Porque ahorita te reíste y estamos hablando de algo serio. Sí, tal cual. Es así. Sí. El humor es una parte esencial para la verdad. Sí. Y entonces él se dio cuenta de que tenía algo que era solo de él. Y con eso se fue a pelear. Y luego se ha convertido en muchas cosas. Y lo acabo de ver en la portada de la Rolling Stone Latinoamérica. Y es la cabeza de repartos oficial de Netflix Latinoamérica. O sea, ha logrado tremendas cosas. Sí, y estuvo el año pasado con Jennifer Aniston en esa película. Hace tres años, sí. Tres años en Netflix. Jennifer Aniston y el otro Adam Sandler. Sí, Adam Sandler. Sí. Y yo fui a la alfombra roja y lo vi. Y era tan extraño en la alfombra roja aquí en Antara, en Polanco, en la Ciudad de México. Porque de pronto una convocatoria tremenda, como yo ya pocas veces había visto. Pero lo más importante de esto es cómo entró Luis Gerardo. Y la atención que robaba era la misma que Adam Sandler. ¿Entiendes? Aquí en México. Sí, sí, sí. Y él llevaba la voz cantante. Sí. Y Adam Sandler le decía, no, no, go, go, go ahead. Y Luis Gerardo me acuerdo perfecto que voltó, empezó su discurso en español en las salas. Y me acuerdo que volteó con Adam Sandler y le dijo, are you following? O sea, ¿me sigues? O sea, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Y Adam Sandler todo humilde atrás le decía, sí, 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 ok, go, go. Que es por el idioma, pero es lindo porque es metafórico de dónde estaba Luis Gerardo en ese momento. Exactamente. Y una figura mundial como Adam Sandler. Exacto. Entonces, en ese momento, yo que conozco a Luis Gerardo de tanto tiempo, desde antes de que hiciera eso y que siempre he tenido profundas pláticas con él, me doy cuenta de lo que estábamos diciendo. Aquí aterrizo con lo que estábamos platicando. Del poder del chip que tienes en la cabeza, de las razones por las cuales tú te cuentas que tienes que hacer tal o cual cosa. Él estudió mercadotecnia y él me decía, no, 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 este negocio es así. Tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto, Arturo. Este negocio de la actuación. De la actuación, para llegar a esto. Yo decía, sí, Luis Gerardo, o sea, tanta gente que me ha dicho eso. Claro, güey, tú tranquilo. Pero él lo siguió y llegó. Por eso lo respeto tanto. Independientemente de lo que pienses de él como artista, no me importa. No estamos. No es el punto. No es el punto. El punto es la claridad de pensamiento. Exactamente. Por qué y para qué haces las cosas. Que ahora, como tú, creo que tiene que ver con también una cuestión de aceptación. Sí, 100%. 100%. Porque yo, a ver, yo tengo compañeros de generación, o una arriba, una abajo, que de pronto se frustraron mucho. Claro, nosotros empezamos en este mercado cuando solo había una posibilidad de trascender en este negocio, que era hacer telenovelas en Televisa. Te quiero compartir algo, perdón. Sí, te escucho. No, no, después, después, después. No, 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 dímelo. Voy a hacer un proyecto con Televisa ahorita. Sí, no está bien. No, 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 pero no ese es el punto. Ah. Estaba... Estaba... Voy a una prueba de imagen la semana pasada, que te cortan el cabello para el personaje. Y había una gran figura de la televisión... Mexicana. Mexicana. Pero claro, desde otros tiempos. Claro. O sea, otros tiempos. Grande en los noventas, una mujer. Sí, ok. Y ahí me di cuenta de esta diferencia de la vieja escuela, cuando lo único que había era eso y ahora. Claro. Había un periodista esperando la puerta. Yo estaba de este lado. Esa mujer estaba, esta gran figura estaba de este lado. Y vi como el periodista la quería convencer de que hable con... ¿no? De que haga esta nota. Pero la lavaba, la lavaba. Y tu cabello, y tus ojos. Sí, no, no, es patético. Y ella, y ella le dijo, sí, pero vas a decir... ¿qué vas a decir? Primero que no sabía qué decir del personaje, porque no tenía ni idea de la historia. Y te das cuenta. Y luego ella ya es una madre de esta historia. Y ella dijo, sí, pero no soy una madre cualquiera. Tienes que decir que soy tal, 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 tal. Y en ese trato, en esos cinco minutos, me di cuenta. Claro, digo, así es. Era esto antes. Y le preguntó al que me estaba cortando el cabello. Le digo, todavía hay nuevas generaciones que sean exactamente así. Me dijo, sí. Sí, 100%. Pero, perdón, me hiciste acordar de esa anécdota que si digo, ¿cómo se van a saber quién es? No es la idea, pero ese es el punto. Digo, cambió mucho también de antes a ahora. Cambió muchísimo. A la vez no, pero no sé, es complejo. Pero tiene que ver con esto que decíamos hace rato, con la secularización de la profesión. Es decir, con el aterrizar la profesión y saber... A ver, ¿por qué tendrías que ser un objeto de culto tu pedazo de...? Sí. Si lo único que haces es contar historias. Sí. Yo me acuerdo en una entrevista que le hicieron a Marlon Brando. Sí. Y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es que me parece muy revelador. Leí cuatro libros de Marlon Brando. Bueno, cuando le entregaron el Oscar, que no fue, te recordarás que pasó esta representante de las culturas indígenas. Fue en El Padrino, ¿no? Cuando le ganaron por El Padrino 1. Poco después, un entrevistador, perdónenme la falta de memoria, no recuerdo, pero si lo googlean lo encontrarán... Sí, me pasa todo el tiempo. Le preguntaron que, oye, lo que hiciste en el Oscar. Y él dijo, a ver, lo que yo hago lo puede hacer cualquiera. Porque lo único que hago es emular la vida. Estoy actuando como un ser humano con otras características. Claro, y el entrevistador le decía, sí, bueno, pero eso tiene una técnica. Sí, eso es. Nadie puede llorar cuando dice llorar dentro de la cámara y hay un público. Hay una cierta técnica. Pero entiendes el meollo de a dónde voy, ¿no? O sea, los actores, siento que es una profesión que por ser tan vista, su naturaleza es que te vean, ¿no? La exposición es la naturaleza del actor particularmente, porque no necesariamente del artista, no del pintor cuando ven su obra, no al pintor mismo. Exactamente. Al actor lo ven a él. Entonces, de pronto hay una fantasía de que eres único, pues sí, si eres único, pedazo de él, pero todos somos únicos. Todos. Y entonces, en ese sentido, sí creo que hay una pérdida de la identidad y, por tanto, necesitamos esta cosa de, esta parafernalia de que llegue el entrevistador a la más antigua escuela de los espectáculos en este país. Y dice, ay, la doña no sé qué, y el don no sé qué, qué bárbaro señor, y toda esta pleitesía y la alfombra. ¿Por qué? O sea, está bien que disfrute su trabajo, pero siempre estaré muy sorprendido de la pleitesía que se le rinde a ciertos actores. O sea, tú me dices, ¿a qué actor admiras profundamente? A ver, vamos a decir uno por decir cinco que tengo, vivos, a Jean Reno. Ok. De pronto me... Pero creo que ahora va a estar de quién mató a Sara, tres, vira foto, dije, acá en México... Vino, vino a grabar quién mató a Sara. ¿Fuiste al set ese día? No, no, pero ganas no me faltaron, pero porque yo decía, yo quiero agarrar a Jean Reno y sentarlo como estás ahí, Juan, también, para platicar con él. Sí, esa es la excusa de este podcast, es lo que estaba contando. Tú eres mi Jean Reno de hoy. Oye, ¿qué te tomas? Me mandan este podcast, quiero inmortalizar este segmento de audio. Este... Pero eso, porque yo, las personas que admiro, las admiras por X o Z razón, pero lo que te dan ganas es de sentarte a hablar con ellos. Exactamente. Yo puedo admirar mucho más que a la mayoría de los actores, a escritores, por ejemplo, a Siri Hussbet. Yo mataría, la próxima vez que yo vaya a Nueva York... No sé quién es. Yo la voy a buscar. Bueno, Siri Hussbet es una escritora brillante, tremenda, feminista, pero de las de veras, de las de... Sí. Argumentadas, pues, ¿no? De las de tendencia, ¿no? Donde hay un feminismo realmente razonado, argumentado y posicionado. Donde no tienes argumento alguno para defender la posición contraria, ¿sabes? Sí. Donde la escuchas y dices, claro, así debe ser. Bueno, pero además de eso, es una novelista extraordinaria y es un ser humano maravilloso. Es esposa de otro autor que yo admiro profundamente, que se llama Paul Auster. Ok. Y Paul Auster también lo mismo. Un novelista exquisito, ha escrito el guión de varias películas, un pensador tremendo. Entonces, te das cuenta que la gente que empiezas a admirar, en mi caso, vuelvo a hablar de Arturo Barba, la admiro por su pensamiento, por su posición ante la vida, por la cosmogonía que han desarrollado alrededor. O sea, me gusta cómo ves la vida. Por eso quiero acercarme, que se me embarre un poco de eso, para entender esto, ¿no? Ahora con lo de la pandemia, que tanta y tanta y tanta gente se ha muerto, tanta gente cercana, no sé si te pasa, yo tengo mucha gente cercana que se ha muerto a raíz de esto. Dices, esto es una ilusión. O sea, la vida se acaba en cualquier momento. Entonces, ¿qué construyo? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la lucha en las...? ¿Para qué quisiera yo tener una red social con cuatro millones de seguidores? Bueno, yo sé para qué la querría. Para que esa gente que me admira y me sigue pudiera ir al teatro a verme, a establecer un discurso. Allá hay una razón de peso que me parece mucho más sólida que el hecho de porque sí, porque el paradigma me lo dice, ¿no? Porque te calienta en la cabeza. Entonces, el asunto es, volviendo al tema de los actores de esta antigua escuela, es si tú aterrizas un poco el por qué eres actor y si saltas esto que te está pasando ahorita, que a mí me pasó a los 40, 41, dices, ¿por qué quiero ser realmente actor? ¿Por qué quiero seguir contando historias? Bueno, porque me interesa tener un discurso que pueda permear en un sentido o mover corazones como a mí me han movido. Y ahí es donde empiezas a filtrar. Exacto. Y acá cerramos el círculo con esto porque creo que ese círculo se abrió en particular por lo que lo dijiste hoy. Cuando, no sé si en algún momento te despegas del ego, pero cuando eso que está en el touch, estás tan agarrado de una imagen y cuando eso empieza a dudar, cuando empiezas a dudar de ese ego, en este caso es actor, pero la gente que va a estar escuchando eso, cada quien le pasa lo que sea en su vida. Total. Va a resonar, pero cuando eso empieza a inflacar, digamos, sí es miedo. Entonces, ¿quién soy? Y esa confusión es una gran, cuando le llamamos crisis, para mí es una gran, gran, gran oportunidad. Y yo esto lo necesité y sufrí y pasaron dos, tres años muy mal para volver con una razón. Y quizás una razón diferente a la que voy a tener acá en cinco años, pero por lo menos hoy siento que tengo, por lo menos en mi vida, un porqué, de por qué lo hago. Y el otro día estaba escuchando y la primera vez que me pasó, voy a hacer este proyecto ahorita y decir, bueno, mi experiencia es, voy a volver a un set, ¿no? Después de un tiempo, estamos hablando de la piloto. Un set de grabación, he hecho cosas cortitas, pero cinco meses es un montón, ¿no? De grabar diario. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? En ese sentido, esto en particular, ¿no? Y con mi experiencia estaba, estaba, sí, estaba en un avión, estaba pensando, si venía de Oaxaca el otro día, digo, ya dije que sí, me hicieron una oferta. No necesitaba hacer un casting, pasó, la vida pasó, una situación muy particular, me ofrecen esto, sí. Ahora, en mi experiencia, todo lo que sea extra del trabajo en sí, está mal. En mi experiencia, no hablo de que esté mal para alguien más, porque me deprime. Entonces, voy a vivir este proceso. Entonces, empecé a escribir las razones de por qué lo hacía, de por qué dije que sí, hace trabajo, y esas razones eran extralaborales. No se trataban del trabajo, y ese es el punto. Me gustó y me ayudó, porque dije, lo hago, porque me da libertad. Con esto puedo ir a tres meses a estudiar donde quiero estudiar, puedo ir a mi familia, vuelvo al set, me abro, comparto con compañeros nuevos que no conozco, trabajo con un nuevo productor. Todo eso no tiene nada que ver con el trabajo. Ahora, ahora que sé mis razones de por qué digo que sí en este momento en particular, ahora no hay nada más que este proyecto mientras lo esté grabando. Y no es que voy a estar grabando ahí pensando en que quiero estar en otro lugar, o que es esto, que no es el otro, o que no está tal. Pero estás, ¿ya sabes? Claro. Pero ese es el tremendo proceso. No sé por qué te estoy hablando. No, porque habíamos hablado de encontrar tus razones personales. Exactamente, como del ego, del no ego, porque siempre el ego está ahí, pero que las razones cambian. Pero si hay algo, hay algo que a mí, por lo menos ahora me ayuda, es que se trata menos y menos de mí. Y no lo digo de la boca para afuera. Se trata menos de mí y por ende, porque no es solamente, es la vida en sí. También he perdido relaciones muy importantes. Entonces, se trata menos de mí y por ende me obliga a tener más involucramiento. Parece como una dicotomía, parece algo, y no tiene, no. Hay como una idea de servicio a lo que estás haciendo. O sea, el servicio a la historia que suena como una, pero ¿qué es? Estar ahí, no quejarte. El productor tiene miles de problemas, te quiero preguntar eso, porque sé qué estás produciendo. No ser un problema más. Estar abierto con el compañero, no juzgar. ¿Qué puedo llegar a proponer? Lo mismo con la persona que tengo al lado de mi pareja, lo mismo con un amigo. Hay algo que, pero no sé, te tienes que haber caído varias veces para, y la experiencia de la vida para... Insisto muchísimo en esto, pero la principal caída que tienes que trabajar es la caída del ego. Exactamente es eso. Es ahí lo que estorba. ¿Leíste a Campbell? ¿A Joseph Campbell? No. Él tiene dos libros. El otro día le regalé este libro, mito, hablemos de mitología, pero ¿cuál es este? El que leí yo un par de veces, que se llama The Hero with a Thousand Faces, El héroe con las mil caras, que está la famosa historia del viaje del héroe, que los escritores usan. Sí, sí, sí. Y él empieza a hablar de esta etapa, no del número treinta y pico en particular, pero sí de alrededor de esta etapa de lo que estamos hablando, como una idea del resurgimiento para estas diferentes culturas antiguas que tiene que ver con una idea de servicio, con una idea de que lo que matas realmente es la muerte del ego. Y él nombra, no lo nombra él, pero luego sale George Lucas, que escribió algo del libro, dice, bueno, la famosa escena en la película cuando el personaje principal va a matar y lo va a matar al padre, cuando lo saca y es el padre o es el mismo, ya no me acuerdo, es esa idea de que es la muerte del ego. Y lo que estás hablando es exactamente de eso. A personas que quizás les pasa a los cuarenta y pico, a los veintipico, a los setenta y pico, pero hay algo energéticamente, no sé si tú lo estás viviendo ahorita, que cambia, es una sutil y gran diferencia que permea cada decisión que tomes, pero hay menos estrés, no sé cómo, cambia la energía. Hay una sutil diferencia, pero que hace un cambio de planteamiento, vuelvo a esta palabra de tu cosmogonía, radical. Es como estar viendo al norte y de pronto mirar al sur. Porque las razones cuando caen mejor, o sea, yo no sé cuál es tu camino para haber llegado a actuar. Yo supongo, perdón, no lo sé, que tiene que ver con que eres un pinche galanazo, que te vieron y te dijeron. Tuvimos una historia de amor con Arturo. ¿Ya hablaste de eso? Ya hablé de eso en el episodio uno. Ok, ok. Con razón no me habías invitado. No, pero bueno, supongo que tiene que ver con eso, porque la televisión, más la televisión latinoamericana, busca estos estándares de belleza clásica. Yo empecé como modelo en la Argentina, hice una novela, una cosa se fue dando a la otra. A eso me refiero. Exactamente. Justo. Bueno, y mis razones no tuvieron que ver con que yo no modelé ni en esas chingaderas. Sí, esas chingaderas. Digo, no chingaderas. Yo sé cómo lo hice. No era algo que me interesaba ahí. Sí, sí, sí. Pero el asunto es que yo desde los 15 años me enamoré del teatro. ¿A los 15 te pasó? A los 15. ¿Con qué hora? No, descubrí el grupo de teatro de mi escuela, me metí, hice una pastorela, imagínate. Ok. Además, imagínate, ya me di a casi dos metros y me la dan de indito. Era pastorela. Era el típico, fuiste el típico que había la chicalina del grupo, entró y tú, ¿es el teatro por eso o no? No, para nada. No, no, no. Yo estaba buscando dónde pertenecer y no me gustaba la selección de fútbol y no me gustaba la de básquet. Y de pronto dije, teatro, a ver teatro. Me gusta la música, me gustaba bailar. Y entré, hacían musicales y hacían esto. Pero esto es real. O sea, me invitan a una pastorela, me la dan de indito. Yo dije, yo hago lo que sea, pero no he visto en mi país al menos un indito de dos metros. ¿Puedes explicar lo que es una pastorela en México para otras culturas? Una pastorela es una obra que gira alrededor del nacimiento de Jesucristo en la tradición judio-cristiana. Y tú de dos metros, un metro y noventa y pico. Sí, en México se hacen estas pastorelas y estos adoradores, los pastores que están en la tradición judio-cristiana, donde tuvo que pasar esto en Jerusalén, pues se traducen en México, obviamente, a nuestros indígenas, que pues no es que sean muy altos, ¿no? Exactamente. En los cincuenta, en los cincuenta y dos, como en toda Latinoamérica. Y tú mides en los noventa y... Yo mides en los noventa y cuatro. Entonces me dan eso y yo le digo, maestra, pero no me está ayudando a ser veraz con mi personaje, ¿no? No me puedo creer esa historia. No me puedo creer esa historia, no, no, no. No, este, soy demasiado barbado, en fin. El asunto es que... Sí, tu historia de cómo entraste fue... Ahí entré y luego me tragué esta píldora porque además te la enseñan mucho en la escuela que tienes que ser el que cuenta, ¿no? O sea, el protagonista de... Y eso es una aberración porque el que cuenta la historia en este producto que hacía en ese entonces Televisa tiene que ver fundamentalmente con una percha física. Es así. Exacto, sí. Es así, el protagonista tiene estas características. Sí, sí, tal cual. No sales de ahí. Y si te tocó la lotería genética para estar ahí, maravilloso, aprovechalo, te lo digo, aprovechalo porque ahí es donde está también el cheque y muchas cosas que son beneficios que, bueno, te tocaron. También porque habría que pelearse con eso. Me tocaron, ¿qué quieres que haga? ¿Que me deforme la cara para estar a la altura? Sí, sí, sí. No, es así. Y entonces yo dije, yo lo que quiero es llegar, llegar, llegar. Y pronto me daba, comparé y no sabía por qué y cómo y dónde. Pero había algo dentro de mí que decía, pero a mí me gusta contar las historias. Y yo creo que soy buen intérprete. Yo creo que soy buen actor. Siempre hay muchas cosas que aprender. Siempre estoy estudiando. Pero decía, algo falta. Cuando viene toda esta crisis, encuentro la razón que tiene que ver fundamentalmente con lo que ya dije. Contar historias. ¿Qué historias me gusta contar? Las que me gusta ver, fundamentalmente. Entonces yo dije, ¿me voy a pelear con las novelas? No, no me voy a pelear con las novelas. Trataré de hacer el mejor personaje que se pueda hacer en estos esquemas de personajes simples que hace el melodrama mexicano, fundamentalmente el que produce Televisa, Telemundo, bla, bla, bla. Y lo voy a disfrutar. Y lo estoy disfrutando. Ahorita estoy grabando también con Bardazán. Estoy grabando Los Ricos También Lloran. Ok. O sea, más melodrama que eso no hay. Es el epítome de los melodramas de este país. Sí, yo, sí. ¿A qué hora sale? Seguramente Estelar. No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero apenas lo estamos grabando. Ok. Me dejé de pelear con eso porque estoy también en la otra puerta de contar las historias que quiero. Entonces también me cae, bendito Dios, otra historia. Y estoy por empezar con HBO, una cosa preciosa, que nos vamos a hacer a Monterrey. Divina historia, con personajes mucho más complejos. Es otro estilo, es otro tono, pero que disfruto también. Entonces lo que yo dije es, no tengo por qué hablar mal de una cosa o de la otra, porque ya sé por qué hago cualquier cosa. Exactamente. Es como cuando hablo, creo, de la aceptación. Entonces me pasó hace muy poco. Eso me viene como anillo al dedo de esta conversación. Estoy aprendiendo un montón. La idea de saber dónde estás. De saber dónde estás parado. No solo en la vida puede parecer un montón, pero decir, bueno, si yo estoy parado acá y sé que ese es el producto, no me voy a poner con mi actitud como si fuera que estoy haciendo otra cosa y pedir más tiempo para ensayar o que no se cambie el texto. Y pelearme con el director y decir que todos son unos pendejos. No, brother. Exacto. ¿Dijiste que sí? Sí. Acepta, porque hay 25 más como tú, en el sentido de lo que sea que seas tú. Entonces no eres importante. Absolutamente. Sabes por qué estás acá. Ya está. Ahí cambia. Pero ¿no te pasó que algo se empezó a abrir cuando tú encontraste la claridad y tomaste la decisión? Se abrió absolutamente de 2014 para acá. ¿Qué pasa, güey? Que hay una cosa energética. ¿Qué pasa? Yo sí creo que es una cosa energética. Yo sí creo que es una cosa de momentum. Hay algo. Yo lo dije aquí, no en este podcast, sino en este espacio, que también viene a ser otro podcast en algún momento. Ok. Pero para mí, Efectos Secundarios fue un gran crossover. La gente se enteró que existía. Pero uno más importante en televisión fue El Señor de los Cielos. Sí. Que fue un fenómeno. Sí, me acuerdo. Tremendo fenómeno. Un fenómeno. Y desde ese personaje que me colgaron un traje y una corbata, no he dejado de hacer personajes con trajes y corbata. Sí, sí, sí. Y bueno, es lo que me toca en televisión. Bueno, me dio una excepción hace tres años Bardasano también con un gran proyecto que se llama Amara Muerte. Amara Muerte. Te vi ahí. Te vi ahí. Ahí me pude quitar el traje y una delicia. Haciendo dos vidas ahí. Estaba bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Y además me dejaba llegar puerco al ser, porque el personaje era puerco. Felicidades. Gracias, mi querido Juan. Y entonces, algo pasó. Se movió. Recordé mucho a una maestra que me decía, a ti te va a ir bien cuando seas mayor, porque tienes una altura de hombre, como que tienes mucho pelo en la cara, tienes una voz, un tono de hombre. Entonces, aunque le eches ganas y seas quien seas de bueno o mal intérprete, nadie te la va a dar de adolescente de 22 años. Porque aunque tengas la edad, no te ves de esa edad, ¿sabes? O sea, tus características biomecánicas, físicas, no están en el arquetipo del adolescente. O sea, aunque yo hubiera querido estar en Rebelde, ¿no? La primera versión, porque ahora hay una en Netflix. Sí, sí. Pues no, no estás ahí. Y a mí me llevó tiempo entender eso. Los personajes, particularmente en este esquema de televisión, en este que estamos hablando, están en nichos. O sea, en bonas o no en bonas. Es así de sencillo. Exactamente. Luego se empezó a abrir gracias a Dios. Televisa perdió todo este reinado monopólico que tenía. Bendito Dios. Y entonces muchos actores que amamos esta profesión, pero que no embonábamos del todo en esos personajes, pudimos empezar a tener el juego. Y no solo eso. Te pudiste empezar a ganar un lugar como intérprete, como actor. Entonces mucha gente ya no te valoraba nada más por tu percha. Exactamente. Ah, eso que viste tú en diseño de imagen en Televisa. Sí. Y que hoy en día esos actores que tú dices y tú estás entre uno de ellos, yo siento que llevan la batuta. En el sentido del respeto de los compañeros. Por lo menos te dejan hacer, ¿no? Sí, de que quiero trabajar con él. Ya sabes, quiero estar entre... Ah, si está tal director, si está tal actriz o actor como protagonista, sé que es una buena historia. No sé. Vamos. También Alcázar. Sí. Quiero tratar de entrar ahí. Pero son el tipo de actores que tú dices y tú ya sabes en ese grupo, digamos. Pues digamos que trabajas para estar, pero no sé si algún día estás, Juan. Yo siempre pienso, esto se lo he escuchado a muchos artistas y me pasa a mí también. Creo que es un pensamiento común, pero siempre piensas cuando te pasa algún proyecto grande, dices, puta madre, ¿en qué momento se van a dar cuenta que yo no sé hacer nada? Tal cual. ¿En qué momento se van a dar cuenta que realmente no hay algo extraordinario que haga? Arturo, hoy abrí la puerta del podcast. Llevo dos meses que no vengo a grabar y veo la mesa en medio de pánico. Claro, claro. Que se siente que está... Literalmente la idea es no pensar, pero eso es un archivo que en internet yo siento que es una responsabilidad y no estoy pensando en eso ahora que estoy escuchando a ti. Porque hay una decisión de por qué lo hago. Pero lo que voy, la idea de que... ¿Cómo se dice? De que no soy lo suficiente siempre está ahí. Siempre está ahí, ¿no? Del impostor. ¿En qué momento? Exacto. Ese es el fenómeno del impostor. ¿En qué momento se van a dar cuenta que soy un impostor? Porque hay micrófono en vivo. Exacto. Que no hay que decir. Pero bueno, yo lo único en lo que he aterrizado y para esto me ha ayudado más mi experiencia de búsqueda de desarrollo personal que la carrera. La carrera es el trabajo. La búsqueda personal es otra cosa. Sí, pero eso tiene que ver con entender el por qué y para qué, con el sentido filosófico de la vida, de por qué estás aquí, ¿no? O sea, si no te da paz lo que estás haciendo, no está bien. No está bien tu seteo mental o no está bien lo que estás haciendo, ¿no? A lo mejor si yo hubiera seguido aferrado a los 25 años a ser bailarín clásico. Yo estudié muchísimo. Amaba la danza clásica. Me iba bien. Me invitaron a la Compañía Nacional de Danza. Pero un día me di cuenta que iba a ser difícil que despegara midiendo 1,94, ¿no? Porque hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la plasticidad del bailarín clásico que cuando eres tan alto se complican. Dije, bueno, no puedo hacer nada. Era como cuando en un casting en la televisión también me decían, es que eres muy alto. Alguna vez me invitaron a hacer una novela con Patricia Manterola, ¿no? Y me dijeron, estás perfecto, pero sabes que estás altísimo. Y yo de pronto me deprimía porque no pensaba en las cosas. ¿Por qué te vas a deprimir porque eres alto? No tengo nada que hacer al respecto. ¿Qué? ¿Me corto las patas para tratar de pertenecer? Exactamente. No tengo que pertenecer a nada. Soy yo. Es esta información con la que nací, con la que me desarrollo. Haré lo mejor que pueda con este material y está bien. Y como dice el gran Odín Dupeirón, te meten el chip para ser el primer lugar. No pasa nada si eres el segundo o si eres el tercero. I'm okay with the fourth. O sea, si llego en cuarto lugar, estoy bien. No pasa nada. Porque para que haya un primer lugar, tiene que haber un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un lugar, 80 millones que somos, ¿no? Entonces, a eso no te enseñan porque pareciera que es una filosofía del perdedor, pero no. Yo creo que hay una filosofía del realista que tiene que ver con llevar tu vida en paz y hacer lo mejor que puedas con las circunstancias, con los medios, con lo que se te presenta a ti. Claro que tienes que tirar siempre. Yo siempre estoy pensando, ¿cómo le hago para ser mejor intérprete? ¿Cómo le hago para ahorita que me van a volver a poner por enésima vez el traje en esta serie que voy a arrancar en Monterrey? ¿Cómo le hago para hacerlo distinto? ¿Cómo hablan los regios? ¿Cómo este pedo? ¿Cómo piensan los multimillonarios de allá? ¿Qué tiene que ver con esta historia que es real además? O sea, ¿cuál es el desengranaje emocional que tengo que entender de este tipo? O sea, pero ya se vuelve el deleite de contar una historia desde otro lugar y no de tratar de generar aceptación. Y ahí están las dos grandes vertientes que tienen que ver con tu desarrollo personal. ¿Dónde pones la aceptación y dónde pones tu desarrollo personal, humano, artístico en este caso? Exacto. Y eso cuando dijiste ahora, estamos hablando de aceptación. El otro día estaba hablando de un amigo, un director que hace documentales, así. Y estábamos hablando un poco, estaba viendo una entrevista, viste en Netflix, The Power of the Dog, que es El Poder del Perro. Buenísima, sí, sí, sí. La vi dos veces. Sobre todo me encanta el actor como trabaja. Qué pedo con el actor lo que te iba a decir. Benedict Cumberbatch. Oye, dime una cosa entre Col y Col. ¿Le entendías a su inglés? Sí, 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 sí. Yo no le entendía un carajo. Arrastra tanto las paladas. Tuve que poner los subtítulos en inglés. Es que según yo, ahora no me acuerdo bien, pero según yo, es como hacía el sur de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Una cosa sureña muy arrastrada, muy arrastrada. Sí, sí, sí. Pero, bueno, estaba hablando con este director y en ese punto decía, de tener cierta claridad de por lo menos lo que no quieres hacer, de para lo que, hacia dónde quieres ir, el tipo de historias que quiero contar. Lo dijiste hoy. Quiero hacer cosas que yo consuma. Y no tiene que ser una ley, ¿no? De que si no, me ofrecen esto. Pero hay algo que, digo, intento descifrar qué pasa en la energía. Porque, digo, es muy lo que me pasa a mí, le pasa a un amigo, te pasa a ti. Y por donde la vida responde afuera, ¿no? Y no se necesita tener 50, 60, 70. Cada quien le toca, pero no hay que perder tanto tiempo para darse cuenta de eso. Y a lo que voy, lo estaba escuchando este actor, que está, hace lo mejor de lo mejor del mundo, ¿no? Y está muy ocupado todo el tiempo. Y digo, estaba hablando con este director de otro tema. Y le digo, ¿sabes qué? En eso que estamos hablando de la aceptación y todo eso. ¿Hay otra energía que una persona emana cuando tienes la necesidad? Que necesitas, que necesitas algo que es vital, no en el sentido energético, como es vital creativamente. No. Necesito pagar la renta para comer o por lo que sea. A esta energía de este actor que estoy viendo en este momento. Que su cabeza está en otra cosa. Que su cabeza, pero digo, está muy loco porque él ni siquiera lo dice. Y explica qué le atrajo de la historia. Y digo, está muy loco de querer llegar a trabajar con esta gente, ¿no? A ese nivel, no hablo de él en particular, pero de esta gente que uno respeta y admira, de estar en el mismo set o en esa categoría, cuando están en otro plano en ese sentido. Pero creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Que el punto es, energéticamente hay otra cosa. Este tipo está hablando de cómo eligió esta historia, de qué le atrajo. Y a veces hay una persona que tiene la necesidad de querer hacer lo que sea, de trabajar. Digo, es tan opuesto que le estaba diciendo a un amigo, digo, ¿quién eres? ¿Quién eres cuando pierdes? ¿Ya sabes? Es que ahí se mide realmente dónde está. Ahí está el verdadero carácter. Porque estamos hablando un poco de la fe. Este director le va muy bien y justo ahora está en una etapa rara. Digo, ¿quién eres cuando pierdes? Pero a mí me pasó. Digo, y esa pérdida de fe. Ese sueño que tenías, ya lo abandonas porque tus circunstancias, el día a día, está cada vez más lejos. Y entonces te empiezas a querer tú. Digo, ¿quién eres? Hay una frase que dice, let him lose and you'll find the truth. Déjalo perder y encontrarás la verdad. Y es muy verdad. Hoy hablaba de Bryan Cranston y creo que es la historia de Breaking Bad. Estoy tratando de un punto a otro, pero eso es el podcast. Entonces, cuando el tipo se va a morir y encuentra lo que quiere, que dice, bueno, es para la familia y me queda poco tiempo de vida y la muerte y que los viaja recién nada. Y el tipo se da cuenta que es por él, que no es por la familia, que nunca tuvo una voz y ahora tiene una voz. A lo que voy. Lo que sea para cada uno que eso sea. Pero esa cosa de aceptación, del no conflicto, tiene que ver con eso que estamos hablando. Y yo lo estaba escuchando a este actor en esa entrevista, hablando de esa manera. O lo escucha del toro, a Guillermo del Toro. Digo, están en otro plano. Y no es porque estén en Hollywood o porque están millonarios. No, porque si eran desde el principio. También, desde el principio. Y eso es la particularidad. Es muy loco. Ayer veía justo una entrevista que le hizo, uno de estos talk shows en la noche. Soy malísimo para los nombres. Yo también. El punto es lo importante. Estaba hablando con... Tenía de invitado a Guillermo del Toro y lo tenía ahí. Y entonces el tipo sale con ese tamaño que ya tiene gigantesco. Se sienta y empieza a hablar de sus cuadernos y cómo hace sus películas. Y entonces saca un cuaderno que trae de cómo hace sus dibujos de sus monstruos para sus películas. Y está lleno de notas, pero no le cabe una pluma a la hoja de tan cerradas las notas. Y él dice, pero siempre lo hago así. Yo estoy seguro que ese tipo nunca se planteó, ¿cómo le hago para llegar? ¿Llegar a dónde, boludo? Exactamente. ¿Llegar a dónde? Él tenía una necesidad de contar una historia. Contar la historia desde una parte creativa que tiene que ver con el origen de la historia misma, en el caso de él. Siento que si transpolamos esto al caso de los actores, porque estamos sentados en ese registro, tiene que ver con eso. ¿Qué historia quiero contar y cómo le aporto a la historia? Y no, ¿a quién conozco? ¿Dónde voy a la fiesta? ¿Él me presento? ¿Qué le digo? ¿Qué no sé qué? Esas cosas boludeces que te enseñaban cuando estabas chamaco, a mí me las decían, que tenía que ir al evento social. No, 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 no tienes que hacer esas cosas. Eres un creativo. Tienes que ponerte. Alguna amiga lo reducía, lo resumía, perdón, de una forma quizá muy obvia, pero en la obviedad está la profundidad. Decía, ¿quieres actuar? Actúa. Actúa. No me vengas con que no te contratan. Párate en el Metro Balderas a hacer el monólogo de Hamlet. Párate en este, donde sea. Consíguete un espacio cerrado y volantea. ¿Quieres actuar? Actúa. Porque tú, dicen los gringos, tu craft, o sea, tu arte, tu forma de demostrar tu maleabilidad emocional, que al final es lo que es un actor, solo está ahí cuando estás actuando. O sea, tú dices, voy a volver al set desde hace dos años. Yo te diría, ¿qué tan filoso estás, Juan? Porque esas cosas se olvidan, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahorita para entrar al set otra vez y regresar medianamente filoso? Ya sé, vas a hacer una novela que requiere un registro muy acotado y que sabes lo que tienes que hacer. Pero aún dentro de ese registro hay verdad o hay mentira. Sí, tal cual. Lo haces bien o lo haces mal, ¿no? Es algo que se olvida. Es como el bailarín, ¿no? El bailarín no deja de ir a la clase diario y el músico no deja de tocar. Y el que esculpe, esculpe. Y es así. Y el que escribe, escribe. Tengo muchos amigos escritores y todos tienen esta famosa leyenda del monstruo de la página en blanco, ¿no? O sea, que no se sientan a escribir. Que se enfrentan y dicen, mierda, ¿yo ahora qué escribo? Y te dice, la escuela te dice, escribe eso. Que no sabes de qué mierda vas a escribir y lo escriben. Porque tiene que fluir. Porque no puedes dejarle la responsabilidad de estar inspirado. Bueno, lo mismo con el actor. Lo que pasa es que el actor, al trabajar con lo que es el ser humano naturalmente, con lo que se comunica, que es la palabra, el cuerpo, pues pareciera que no tiene que... Sí, ponerlo a hacer trabajo, entrenar. Pero sí tienes que entrenar, ¿no? Entonces, decía esta mujer, ¿quieres actuar? Actúa, no me pongas pretextos, porque entonces la cabeza se te va. Tengo que ir a visitar a tal productor y tengo que decirle, sí, todo esto está bien. Pero eso también tienes una agencia que te tiene que ayudar a hacer eso. O tienes algún contacto, un teléfono, lo que sea. Eso te quita 15 minutos del día. Y lo demás... Yo tenía una maestra que se llamaba Aurora Molina, una actriz que ya falleció, española, llegada aquí con el... Con la... Ay, se me fue la palabra con el... Ay, la migración de gente española durante Franco. Ok. No, no... En fin, bueno, en el 39 llegó muchísima gente. Sí, sí, sí. Toda esta gente intelectual que eran tachados de izquierdosos y Franco se los iba a echar. Sí, sí, sí. Bueno, y Aurora Molina decía una frase que también se me quedó. Dos son de las cosas que me traje desde que estudié la carrera. Decía, le tienes que meter como actor diario un gol a tu carrera. Diario. Diario. No puedes dejar pasar un día. Le tienes que meter un gol. Y por gol se refería a un día ves una película que te mueva, analizas por qué, un día lees un libro, un día vas al teatro a ver una obra, un día encuentras un círculo de literatura y discutes. O sea, diario tu cabeza tiene que estar en la parte constructiva, creativa, no en la parte del rol estructural del negocio. ¿Cómo le hago para llegar a esta posición de poder? Eso no puede pasar. Y además te das cuenta, el mismo Alpachín alguna vez lo escuché decir, si a mí me hubiera tocado ser actor joven ahorita, a lo mejor hubiera abdicado, porque es tanta la competencia, es tan feroz, y hay tantos extraordinarios actores, que no sé, a mí me tocó en suerte llegar, conocer a Coppola, que apostara por mí, y a chingar del estudio no lo quería. Él dijo, este a huevo, le hice un casting, la escena esta del padrino cuando entra al restaurante. Sí, la revólvera. Exactamente. Está tras el baño, viene lo más, sí. Y el estudio le dijo, coño, aquí hay algo. Pero él dice, pero para llegar a esa escena, para llegar a esa oportunidad, yo diario estaba en el azote del actor, creando, en el Actors, con Meissner. O sea, tienes que estar en la chuleta, en el craft, no en lo que el mundo te dice, no en generar seguidores en Instagram, esas pendejadas. Eso llega como consecuencia. ¿Tú cómo lo haces? ¿Es lo que estás diciendo? En el día a día, digamos. Tienes una, no digo de rutina, pero, hoy si estás así, creo que eso es importante, ¿no? Sí. El libro es básico, el libro es básico, básico. Siempre estar leyendo algo, siempre, siempre. Para mí es el ABC, porque los libros, ¿qué son los libros? Lo he dicho muchas veces, los libros, si escoges bien, es lo mejor del pensamiento de una persona, que lo dejo plasmado aquí. Exactamente. Entonces, deja de buscar en la esquina, igual le vas a tener una conversación de esquina bonita. Eso es una conversación de esquina bonita para mí también. Totalmente, pero aquí vas a la segura. Exacto. Ya escogiste al autor. Sí. Digo, también hay que saber escoger, porque también hay, acabo de terminar un ensayo maravilloso que les recomiendo. ¿Quién? Que se llama El infinito en un junco de Irene Vallejo. Ok. Ganó el premio, el mejor ensayo en 2020, 2021. Una belleza. Es la historia de los libros, ¿no? Desde la antigüedad. Y entonces, ella decía, si tú lees toda tu vida, un promedio de dos horas, tres horas, y vives 70 años, te va a alcanzar para leer todo lo que hoy día se publica, se edita en un solo día. Hablando de libros en particular. Hablando de libros. O sea, es tanto lo que se edita hoy, tanto pensamiento que queda plasmado, que en 70 años alcanzarías a leer lo que se edita en un solo día. ¿Me entiendes? Sí. O sea, el alcance que tenemos para la lectura es muy poco. Es muy poco. Tienes que ser selectivo también. Sí, sí. Y en ese sentido, hay un libro, yo compré un libro hace poco, se llama, ¿cómo se llama? Hace poco murió este intelectual americano, que es muy conocido. Se llama algo así de, ¿por qué leer? ¿Por qué leer y para qué? Algo así. Está en inglés el libro. Pero bueno, él tiene una lista, ¿no? De novelas, poemas, historias cortas, como de clásicos, y clásicos modernos también, ¿no? Entonces, yo voy comprando últimamente libros en base a esa lista. Sí. No a rascatabla. Sí. Pero sí porque me he dado cuenta, porque me mata la culpa en el sentido de, yo también sé, y a mí me pasa también, hay actores que están ahí y no. Pero, por ejemplo, te voy a comentar de libros que te han marcado también, porque ahí te quiero compartir también lo mío. Porque la gente dice, ¿cómo eliges? No sé, depende del momento. Yo ahora estoy releyendo libros que, sobre todo, quería hacer tres años atrás, hace más también tiempo atrás, y es otro libro. Hace la tercera vez en mi vida que leí, ¿Qué me castigo? Crime and Punishment, ¿Qué me castigo de Stoyevsky? Sí. Hace dos semanas lo terminé. Fue la tercera lectura de él. Y dije, creo que, no sé si lo entiendo, pero me llegó como un hachazo al corazón. Los rusos son especialistas en eso. Pero pasé por eso los últimos dos años. Ahora entiendo cuando él habla de empatía a otro nivel, de la religión a otro nivel, del sufrimiento a otro nivel. Totalmente. Del tema de la moral a otro nivel. Del tema del amor, cuando el personaje conoce a esta mujer y tiene cierta duda de redención, aunque sea que hay otra esperanza. ¿Y qué significa el amor para uno mismo? ¿Ya sabes? Sí, totalmente. Entonces, Hay momentos. También, hoy, ¿te acuerdas de algún libro que me digas, sabes qué último, de una charla como amigos, titrada, porque yo te puedo hablar de McCarthy, pero, por favor, dime tú últimamente, ¿qué y por qué tal autor te ha dejado tal cosa? Bueno, esto de Irene Vallejo me movió, me conmovió. La idea es eso. Sí. Y por eso lo subí a mi Instagram al Tres Minutos de Literatura, no sé si lo viste, porque... Vi bastante de lo que estás haciendo, no sé exactamente cuál es ahora. Bueno, ahí en los Tres Minutos de Literatura que tengo, subí a Irene Vallejo. Lo recomiendo. En el Instagram del señor, luego lo vas a decir. ¿Cómo se va a ti, ¿cómo se va a ti? Arturo Barba, como me llamo. Ok. Tal cual. Hace como una introducción, ¿lo quieres explicar tú? Pues es básicamente un portal para exponer mi trabajo, pero dentro de eso hago una sección que se llama Tres Minutos de Literatura, que lo que hago es el libro que leí en la semana, hablo tres minutos sobre lo que me ha parecido de manera muy breve, porque son tres minutos, y en Instagram no es una aplicación para que la gente vea, la gente nada más scrollea el Instagram. Exactamente. Para ver. Pero lo digo como espectador, lo haces muy bien, porque siento que en eso poco tiempo le das, primero que lo haces interesante y es genuino, y a mí me pasa que le das una puerta de entrada para que sí o no quiera entrar al libro, pero eres claro en el sentido, más o menos dices algo del tiempo, dices algo del autor, no solamente de la historia, también te metes a la historia, lo haces muy bien. Perdón, perdón, el libro. ¿Qué te tomas? Gracias, Eran. Pero bueno. Un matecito está bien. Pero no sé, bueno, lo diría en el Vallejo, te decía, ¿por qué es interesante? ¿Por qué lo digo? Porque la gente dirá, hay un ensayo que hueva, pero que un ensayo te conmueva, es muy raro. Sí. Normalmente uno se conmueve con la ficción, o con historias reales de vidas que conocemos, qué sé yo. Pero un ensayo no está hecho para conmover, y sin embargo esto conmueve. Conmueve porque entiendes la fragilidad que hay en la palabra, en la oralidad, y cómo pasó de esa oralidad a plasmarse primero en un papiro, en una caverna, en una piedra, en una tableta, en la famosa tableta de cera, y cómo fue llegando hasta lo que hoy conocemos como un libro. Es muy frágil. O sea, cuando se incendió Alejandría, se perdió el pensamiento de muchísima gente. Y eso ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Los herejes y la Inquisición, y quemaron tanto, tanto, tanto que lo que dijimos hace rato, si un libro es el pensamiento de una persona, acabaron con la posibilidad de escuchar a esa persona, que era una posibilidad única, porque como hemos dicho, la individualidad de un ser humano no se repite. Se va y se acabó ese pensamiento. A lo mejor había grandes descubrimientos humanísticos, científicos que se oyen esos libros y se perdieron. Entonces, cuando ves la fragilidad y cómo es un milagro que hoy tengamos ciertos escritos de la antigüedad, los pocos que se han salvado. O sea, es un milagro. Nada más por el milagro que significa que hoy puedas leer a Platón, lo deberías de leer. Por el milagro que haya subsistido, este, cinco mil años, ¿no? Sí, sí, sí. O en el caso de Platón, no cinco mil años, dos mil quinientos, ¿no? Pero, pero esta cosa de que venga hasta hoy el pensamiento de esas personas, algo tienen. A mí siempre lo digo, a mí los diálogos de Platón me fascinan, los he leído muchas veces, La República solo una vez, pero por ejemplo, El Banquete es una cosa que me fascina, porque es una manera de expresar y de entender el amor maravillosa. En fin, hay muchas cosas que me vuelven loco de la filosofía. Schopenhauer me encanta, aunque es un misógino y mucha gente lo odia por eso, pero a mí me encanta leer su argumentación. De lo actual, te digo, ese ensayo, pues les he hablado mucho de Paul Oster, de Siri Husbet, que son autores que a mí me parecen extraordinarios, porque tienen una forma de plasmar el pensamiento. Lo que dijiste de los rusos, por ejemplo, soy un enamorado de Chekhov, ¿no? Y tú dices, ¿por qué no se pone de moda Chekhov? Pues claro, porque vivimos tiempos donde te dicen que, que lo único que importa es tu felicidad, y que la paz es cool y el placer y todo lo que sea dolor y procesos. No, no vale, deséchalo y no importa. Y no, hay cosas que son necesarias en la vida porque son catalizadores, son cambios de ritmo. Y Chekhov es un experto en hablar justamente de eso, del perdedor, del nostálgico, del que aspira y no llega, del dolor, de lo que hace. Es una delicia. Claro, la primera vez que en la escuela yo leí La Gaviota, que hueva, que hueva. Pero la quinta, sexta vez que lo ves montado o no, dices, me acuerdo que vi un montaje en Broadway, que me desgarró el alma. Decía, no puede ser esa actriz tan viva, no puede ser ese hombre. ¿El personaje de Nina particularmente? Sí, Nina y... El borín, el escritor. Yo soy pésimo para los nombres en ruso. Sí, yo también. Siempre se me olvidan. Pero el que aspira a Nina, ¿no? Sí, el escritor. El escritor, el atormentado. el hijo de la actriz famosa. Totalmente, que se suicida. Sí, bueno. No se los estoy estolqueando porque es la... No, no. Es la Gaviota, por favor. exactamente. Es un clásico. Es como si Hamlet... Exacto, exacto. No, me jodas. Entonces, justo. Sí. Entonces, claro, vas entendiendo y te va pudiendo cada vez más y más. Y entiendo perfecto eso que hiciste de leer dos, tres, cuatro veces un libro, porque de pronto hay cosas que siguen siendo. Cada libro, yo siempre lo digo, releído en otro momento de tu vida, te dice otras cosas. Sí. Otras cosas, porque al final es eso. Uno lee porque está buscando respuestas, aunque no lo sabe conscientemente, pero está buscando respuestas. Tal cual. A mí también me escriben y me dicen, pero ¿qué me recomiendas? Boludo, no te puedo recomendar nada. No sé ni qué estás acostumbrado a leer. Es como regalar un perfume. Totalmente, no sé, no sé qué te gusta. Sí, pero hoy día está Google, mete libros de desarrollo personal y te va y lee. Está Goodreads, la aplicación, ¿no? Sí, sí, sí. Ve los reviews, está la contraportada de todos los libros, date una vuelta, piérdete un día en una biblioteca y ponte a ver. Es decir, no le puedes decir a alguien, recomiéndame un libro, porque desde ahí empieza tu huevonería. Tú me dices, recomiéndame un libro, yo ya sé que no lo vas a leer. ¿Sabes qué? Tal cual. ¿Sabes? Ya sé que a ti te pasa lo mismo. Dime si no, o de qué manera. Hoy dijiste la conversación con el autor, pero es muy emocionante, porque no es solamente a nivel intelectual, y sobre todo con ciertos libros más que otros. Es en un nivel muy profundo, es en un nivel emocional. Y hay algo hermoso de la magia de la lectura, que es, creo que a mí en particular me va a sentir menos solo. Sí. Y ahí entiendo el valor del arte. Sí. Y en el sentido de que estés solo en una habitación, en tu departamento o en una biblioteca, aunque haya gente entonces ahí en tu mundo, tres, cuatro horas, pero tú te estás emocionando con usted, te estás teniendo una reacción química en tu cuerpo, te estás llevando a otro lugar, pero a la vez, en vez de sacarte de ti, es raro. ¿Qué te pasa con toda buena historia? Yo siento que me trae a mí, que me acerca a mí a esa historia, y que me trae a mí algo diferente. Como que esa persona me está hablando, y que es en diferentes, como una cebolla, en diferentes capas. Y a medida que voy creciendo, es más profundo, es la idea. Pero, digo, el valor que tiene para mí, en el libro, es eso, y es algo muy, muy, muy bonito. Hay otro respeto, y lo que te quiero preguntar es, al hecho de leer tanto como tú lees, ¿no tienes el bichito de empezar a escribir? Todo el mundo me lo dice, Juan, pero... Estoy cansado de que me hagan esta pregunta, ¿por qué me rompen los... Exacto, no quiero hablar de eso, de la que sigue. No, no, no. Lo que pasa es que, me da culo escribir. O sea, admiro tanto a los buenos escritores, que digo, no, no, no. Cuando yo leo un párrafo, que digo, no, que te parió, no. Dilo, dilo, dilo. Acá puedo decir todo. No puedo, me detiene la educación de mi madre. Pero, digo, coño, yo no podría hacer esto. No sé, a lo mejor lo tendría que intentar, en algún momento, en algún momento, tendría que ver también de qué quiero hablar, ¿no? Exactamente. Pero en este momento que tengo tanta actividad como productor, en el teatro, con lo que estoy grabando, que te digo, lo que leo, este, cosas que tienen que ver de actividades personales que estoy haciendo, distintas, el deporte, en fin, no le voy a cumplir, estoy, me puse a estudiar desde hace muchos años, el bajo eléctrico, entonces, ya no tengo tiempo en el día. Cuando la gente me dice, ah, estoy aburrido, digo, pelotudo, no te aburras. ¿Has escuchado a Facundo Cabral? Seguramente, pero a ver, dime la cita. No, tiene una, no me acuerdo la cita, pero, ¿no estás deprimido, estás aburrido, es la cita? No estás deprimido, estás aburrido. Distraído, ¿no? Está distraído, no estás distraído, estás. Sí, no estás aburrido, estás distraído. Estás distraído, exactamente. Totalmente. Pero tiene un texto enorme, bueno, está en YouTube. Bellísimo, bellísimo. Sí creo eso. Y lo que pasa es que también te das cuenta de eso cuando empiezas a sentir que el tiempo se va más rápido. Ay, yo sí. Porque cuando estás más chavo a los 20, 18, te vale tres kilómetros de riata. Que me voy a sentar dos horas a leer un libro. Totalmente. No me jodas. No, 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 no. Claro, no, tiene que ver con eso. Sí. Tiene que ver con eso totalmente. Sí, de ser más selectivo. La conciencia del tiempo porque lo tienes restringido. Que es finito. Es finito, se va a acabar. Tu energía es finita en el día y en la vida. Y uno tiene la sensación de, bueno, voy a vivir 70 años. Poludo, te puedes mover mañana. Sí, sí, tal cual. La pregunta es, lo que estás haciendo hoy te hace feliz? Por lo menos lo que siempre digo, te da serenidad, te da paz. Sí. Entonces está bien, güey, la estás llevando bien. Sí, tal cual. ¿No? Estás nervioso, estás ansioso, estás, hay algo que cambiar en el mecanismo, algo, algo no está jalando. Sí, te estás peleando contra algo. Te estás peleando y no sabes con qué es. Un poco de autoanálisis, porque es lo que pasa. Lo que pasa es que eso no está de moda en estos tiempos. En estos tiempos todo está hecho para que seas un parte de la borregada, no para que tengas una voz propia. Eso es un problema. Las voces propias son un problema para los sistemas, ¿no? Hacen ruido, meten ruido. Entonces es como, no, no, no pienses, no pienses, haz esto. Aquí está el Instagram, aquí está el Facebook, aquí está Twitter, ¿no? Tírale hate a cualquiera que piense diferente a ti. Eso te va a hacer ver muy cool, ¿no? A la feminista dile tú, pinche lencha de mierda. Y al homosexual dile tú, este, retrógrado no entiendes. Y al de derecha dile tú, imbécil conservador. O sea, tírale mierda a quien quieras. Sí. Pero cuando te sales de eso, dices, pero ¿por qué me violenta escuchar a alguien que piensa diferente a mí? A lo mejor confronto mi pensamiento mismo y descubro otras posibilidades. Entonces, eso, cuando empiezas a llegar a eso y generas serenidad en tu vida, digo, está bien, si Dios le jala mañana a mi vida y ya me voy, está bien, está bien, pero no quiero perder el tiempo, ¿sabes? En pendejadas. Te quiero hacer, ya unos minutos, ya lo cerramos. No sé, ¿cuántas estamos con esto? ¿Una hora? Una hora y cuarto. Wow. Hay algo, porque no hablamos de faceta como productor, pero ahí, no sé, fue saliendo de esta manera. Y también esta es la idea del podcast, no sé si hay algo parecido también a la actuación acá, de escuchar y fluir. Exacto. Pero dime si es muy personal, no, pero también yo, estás ahora, ¿tú estás en pareja ahorita, no? Sí. Sí. Hay algo también, o lo que tú me decías, porque me está pasando a mí ahora, y me encantaría, no sé si tu punto de vista, no te lo digo como consejo, tu punto de vista, en retrospectiva, quizá en tu vida, del tema del tiempo, de decir, bueno, del tema de las decisiones, en este sentido, fuera de lo laboral, de lo personal, en el tema, ¿quiero tener una familia o no quiero tener una familia? Sí, lo que pasa es que, ¿ya sabes? Sí, lo que pasa es que esa pregunta te va a premiar ahorita a ti muchísimo, por la edad que tienes. Pero me está pasando, me está pasando, y no digo, y tampoco lo quiero poner, a ver, si yo ahora estoy, en ese momento estoy soltero, ¿no? Y por ende, primero te enamoras, luego lo que sea, ¿no? Y no digo ahora que tengo una imagen familiar, pero si por primera vez en mi vida, se lo estoy preguntando ahora a muchos hombres, a mujeres también, pero a muchos hombres sobre todo, que son un poco más grandes, que han pasado por eso. Es decir, ¿tú lo buscaste? ¿Te amigaste? En el momento, sí, lo dijiste, no, en retrospectiva, dices, mejor que no lo hice, o no, no sé. ¿Cuál es tu tirada en ese asunto? Yo creo que sí, crecí, y crecimos de alguna manera, por lo menos hablo de aquí, de México, la gran mayoría de las personas, de mi generación, crecimos con un chip, como de, el manual, ¿no? By the book, las cosas como tienen que ser, carrera, familia, carrera, familia, ser exitoso, buen proveedor, bla, bla, y yo creo que esos esquemas ya quedaron tan arcaicos, aunque el sistema se esfuerce porque no se pierdan, yo creo que la jerarquización de valores tiene que ver con cada individuo, y justo hablo de esto por la voz propia que hablábamos, que tienes que encontrar tu voz, no es tan fácil, tienes que trabajar, yo te puedo decir que todas las veces que lo busqué, no sucedió, o sea, aparentemente sucedía, pero yo no era feliz, yo me llegué a parar también con muchas parejas y decir, ya quiero que se vaya, ¿sabes? O sea, esto no me hace feliz, no es para mí, y cuando más estable he estado que es, estable he estado que es ahora, no la vi venir, sucedió, en mi caso sucedió. ¿No viste venir a qué prefieres? Haga la estabilidad que tengo hoy con una pareja, siempre pensé que iba a tener una familia, que iba a tener hijos, por esto que hablo del chip, hace poco yo pensaba y decía, creo que ya lo de los hijos, me tengo que ir olvidando de eso, ya tengo 48 años y todo el mundo me decía, no, poludo, pero tú puedes adolescente así, pero no se trata de poder. No hablo de la biología, sí, hablo de disfrutar y engendrar y poder educar a un ser humano, es una gran responsabilidad, así lo veo yo. O por lo menos acompañarlo por los menos de los 20 años, que tome sus decisiones, que se caiga lo que quiera, pero que cuando voltee y te diga, oye, papá, ¿qué opinas de esto? Tengas una postura, ¿no? Sí, que le genere. O sea, yo creo que el mundo ya tiene bastantes hijos de puta, trata de construir en la medida de tus posibilidades, un buen ser humano, al final será su decisión, será su libro de albedrío, pero trata de aportarle algo a su vida. O sea, esta posibilidad está abierta en tu vida. Pues no sé, justamente hoy ya más bien como que digo, creo que ya no es momento, creo que ya no es momento, o sea, ya voy a cumplir 50 años, este... ¿Y qué pasa personalmente? No sé, ¿te amigas también? ¿Cómo se vive? Sí, yo creo que es como todo, es una crisis. Cuando empezamos esto, te hablaba de la crisis de la mediana edad. Sí. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el cambio de registro, el cuerpo cambia, las necesidades del cuerpo cambian. Sí. O sea, la pulsión sexual que cuando eres adolescente y 10, 20 años no te deja ni vivir, porque estás como loco, hoy día es como de, bueno, está ahí, pero si no sucede, no pasa nada. Yo lo siento hoy en mis 73, el otro día estaba escuchando hablar a un hombre diciendo, el sexo está totalmente sobrevalorado. Sobrevaluado, yo también creo eso. Es la primera vez que digo, yo también creo lo mismo. Pensé que nunca iba, ya sabes, ¿y este de qué me habla? Totalmente. Ya sabes, está sobrevalorado, sí. Y además los roles están tan, tan, ¿cómo se dirá esta palabra? No sé si exista como arquetipizados, no sé, esa palabra no existe, pero los roles, el deber ser de tu desenvolvimiento sexual como varón o como mujer, están tan como puestos en un casillero que, a ver, nada de eso es cierto, ¿no? Entonces, de pronto escucho a muchos compañeros que tienen más 50, 60 años y que me dicen que son súper activos. Yo digo, bueno, pues bien por ti. Sí, sí, sí. Yo ya batallo para querer ser activo, ¿no? Ya es como de, híjole, no sé. Entonces, eso me ha dejado paz también. También siento que cuando baja la pulsión sexual, la cabeza se libera para hacer otras cosas. Me está pasando ahorita, güey. Y leí hace poco de esto de la transmutación sexual, para un nivel creativo, pero energético. Ok. Al hecho de transmutar esa parte, literal, no digo de no tener sexo, pero de tener menos o de tener, cuando se tiene ganas, no tener menos por tener. Esta gente hablaba de estos casos, de estos hombres, ¿no? Creo que se habla de Einstein, hablaba de escritor, creo de Proust, o no sé quién era, y Ford, Henry Ford. El tema de la transmutación sexual, de esa energía, ponerse en otro lado. Totalmente, sí lo creo. Yo lo estoy esperando, lo estoy empezando a experimentar. ¿Ya sabes? Que antes, bueno, siendo sincero, estás soltero, y tienes... Andas en la fiesta. O tienes amistades, o ya sabes, oye, vente, una pijamada. Y hoy por eso me consiente decir, no, no, un besito quizás, sí, a ver si con dos meses no pasa nada, a ver cómo... Y te juro, te juro que estoy caminando en la calle a veces, siento como que me pica adentro, ya sabes, y antes no lo recuerdo. Hoy veo, que no es solamente de eso, pero hay otro entusiasmo. Y el cuerpo inmediatamente quiere, quiere, quiere ir a, quiere, quiere llamar a alguien, quiere compartirlo. Pero digo, pero me siento y empiezo a escribir algo, y me voy quizás y entreno. Digo, ah, eso es poderoso. Es poderosísimo, poderosísimo. Si me hubieran dicho esto a los 21, igual te pueden decir a los 21, lo que sea, pero... Mira, curiosamente, curiosamente... ¿Vas a llamar a alguien ahorita? Sí, le voy a hablar a una mujer con la que está... Está bien, está bien. No. No, curiosamente hablaba de esto con un amigo y le mandé una cita de Schopenhauer y dice, son tres líneas. Ok. El impulso sexual es el más vehemente de todos los anhelos, el deseo de los deseos, la concentración de todo nuestro querer, y así, para el deseo individual de cada uno. Es decir, el dirigido a un individuo determinado. La satisfacción exacta del mismo supone la cumbre y la corona de su felicidad, el fin último de sus afanes naturales, con cuya consecución todo le parece conseguido. Es cierto en el sentido de que... Bueno, él habla en su libro, de su capítulo de la sexualidad, El mundo como voluntad y representación, así se llama su obra. Ok. Y él dice que la voluntad, realmente, del ser humano, es la perpetración de la especie, que el enamoramiento, que esas cosas que están muy bonitas, pero que son artificios que la civilización ha creado para darle una justificación. Puedes estar uno de acuerdo con él, no importa eso. Lo que importa es, él dice, lo que va a ser un ser humano más allá de él, o sea, no lo tiene que pensar, está en el impulso, es lo que ves en un animal. Es el deseo, pum, la satisfacción de ese deseo, el impulso sexual, y pum, la especie se va a perpetrar. Sí, sí, o sea, la vida se salva a sí misma, a pesar de ti. Sí. Entonces, si hoy día ya sientes esa cosquilla y dices, ah, es a pesar de ti, pero, claro, también eres un ser pensante. Hoy soy el que lo ve, por lo menos. Ya lo ves, por lo menos, y no te vuelves esclavo de tus pasiones, que ese es un pedo. Exactamente. Cuando eres esclavo de tus pasiones, eres un títere. Sí. Y entonces no puedes estabilizar nada, no puedes volverte un ser monógamo, por ejemplo, si esto te interesara, porque la monogamia sí creo que es un proceso que pasa por la razón, no por el instinto. El instinto es este, perpetrar la especie. Entonces, quisieras aparearte con 200 o 200. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Eso es lo que pasa. Sí. Entonces, sí, o sea, el instinto sexual es todo otro capítulo, pero tiene que ver con eso. Y siento que a mis 48 años, estoy un poco... A esta tranquilidad. Tranquilo, sí, o sea, quizás sea por mi estilo de vida, por mi parte como más tanática, más melancólica, que son, como digo, rasgos de mi personalidad, pero es preciosa la sexualidad, sobre todo cuando hay amor con la pareja. Exactamente. Pero si no, ya puedo pasar de eso, ¿sabes? Sí. Y eso es algo que te da una libertad creativa bestial. Bestial. Esta persona hablaba, no me acuerdo si era, yo creo que leí un libro, estaba leyendo, no sé, que muchos hombres decía que la etapa creativa de entre los 40 y los 60, y según él, desde su punto de vista, según él, estudiando la vida de estas personas, era por este mismo motivo. Porque transmutaban la energía, porque no andaban por andar. Porque además, aunque quieras, ya la pulsión ya es otra, tu generación de testosterona bajó. Sí, sí, sí. Hay muchas otras cosas, y entra tu razón, todo lo que hemos hablado. Sí, tal cual. Sí, creo que tienes que hacer algo, ¿no? Tal cual. O sea, yo pienso mucho en la gente anciana que se vuelve loca, que se quedan haciéndose pasitas viendo la televisión, como mi padre, y creo que tiene que ver con eso, porque nunca canalizaron, no digo que mi papá sea un Don Juan para nada, a lo que me refiero, es que nunca buscaron una parte creativa, dónde poner esa parte creativa que tenían desarrollándose en su trabajo, que el trabajo al final es una parte creativa, una creación. De pronto llega la tercera edad, o la senectud incluso, después de los 80, que es donde está mi padre, y los ves esperando el día sin tener una actividad que los pueda hacer sentir productivos, ¿no? Creativos. Sí. Por eso creo que entre más temprano entiendas eso, no puedes, yo lo que digo siempre es, no puedes dejar de aprender, pero porque aprender forzosamente te obliga a crear. O sea, yo estoy aprendiendo a tocar el bajo eléctrico, y al rato voy a estar tocando seguramente. Sí. Creas, ¿no? Y estoy leyendo, y al rato si tú, como bien dices, a lo mejor estoy escribiendo algo, y estoy estudiando teatro, y un día veo un texto, y lo voy a poner en escena. A mí me pasa cuando produzco. Ahorita, metemos en escena, estás produciendo y hace un par de años, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué te pasa cuando produces? ¿Qué ibas a decir? Es una maravilla, que de pronto veo la obra ya, y veo la obra, y lo que está pasando, y la gente, y el aplauso, y digo, coño, todo esto salió de mi cabeza. No había nada antes que tú no empezaste. Nada. Un día se me ocurrió, y dije, ¿por qué no hago esta obra de teatro? Y yo encontré los elementos, las personas adecuadas, y salió de mi cabeza, este impulso creativo, y hoy día, estas 200 personas que están en la sala, están disfrutando esto, gracias a que salió de aquí. Y entonces me vuelvo loco, porque digo, si no me hubiera atrevido, estas personas, no estarían escuchando este discurso. Sí. Sobre todo en el teatro, que digo, esto es algo que merece la pena ser escuchado. ¿Esa es tu motivación? Ahora. Ahora, cuando yo, cuando yo decidí poner la productora, tengo que ser absolutamente honesto, yo la decidí poner, porque yo sabía que tenía que tener otra actividad económica, porque la carrera del actor es muy intermitente. Sí, sí. Entonces dije, yo no estoy hecho para la intermitencia financiera. O sea, yo no puedo con eso. No, no es que sea un fifí ni un nada, sino a mí me gusta saber que puedo llegar a un lugar donde hay un techo, que puedo comer, que puedo tomarme el mate, y que puedo agarrar un libro y estar tranquilo. Sí. Dije, ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? Veía yo que mi carrera todavía no tenía este momento que estoy viviendo ahora, que quizá después baje como es natural. Decía, tengo que hacer otra cosa. Y entonces se me ocurrió que estaba en la Cámara de Diputados y Senadores esta iniciativa para el estímulo fiscal. Dije, voy a poner una productora, porque si se aprueba, es la jugada de 10, es un jaque mate. Es decir, me va a permitir ponerme en una posición de jefe de empresa sin tener capital, porque con el estímulo fiscal voy a poder ir con una empresa, pedirle el dinero que me lo dé y con eso hacer. Y entonces así empecé. Y funcionó. Funcionó justamente. Fui a la... Yo había estudiado antes administración y finanzas. Fui a la junta de información con el comité del Fiteatro y el comité de Hacienda, que es una cosa bipartita que funciona ahí. Y cuando oí todos los requisitos, volteo con mi socio, que era economista, es... Y le dije, ya chingamos, porque la banda que hace teatro se va a tardar un poco en asimilar el procedimiento. Es muy engorroso. Es muy administrativo. Yo había estudiado eso y dije, ya chingamos, lo vamos a hacer. Y dicho y hecho. Tuvimos nueve años maravillosos. Y ahorita ya me estoy zafando de eso. Estoy ejerciendo los últimos que tengo, porque ya dejó de ser esa cosa sorpresiva que era para mi parte creativa. Ahora siempre voy a producir, pero ya desde un lugar de necesidad personal nada más. O sea, ya voy a producir lo que yo actúe. Ya estás en otro nivel energético, como hablábamos. Totalmente. Ahora sí es sobre el discurso que tú quieres compartir. Totalmente. Una comunicación. Ya no tengo que demostrarle nada a nadie. O sea, al principio, todas las obras que producía, yo me ponía en el elenco, ¿no? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Sí, sí, sí. Ahora no. Llamabas al actor con el que quería trabajar. Exacto. Muy buena idea también. Muy buena idea. Está muy válido. Sí. Pero luego vi que no era un binomio muy interesante. No era un binomio muy afortunado. ¿Te pasó? Actuar y producir. ¿Por qué? Pues porque los compañeros te ven como el productor. Entonces se rompe una cosa como si voltean y sales de piernas y te dicen, oye, güey, se me rompió el saco. Ya les dije que estaba mal. ¿Por qué no me lo arreglan? Y te dan ganas de voltear y decirle, me vale tres kilómetros de reata. O sea, ahorita estoy actuando contigo. Sí. Pero claro, luego lo piensas y dices, pero también soy su jefe. Exacto. Entonces dije, no, hay que producir sin actuar. Y llevo muchas obras que he producido ya sin actuar. Ya no tengo esa necesidad de exponer el exposure, ¿no? Sí, sí, sí. No tengo ya que demostrarle nada a nadie. De hecho, es que me subí a un escenario, noté que estaba radicalmente muchísimo menos nervioso. Y dije, ¿por qué? Porque antes estaba muy enfocado en demostrar que yo podía ser. Entonces, ahorita tiene que suceder, ¿no? Incluso desde la primera función. Totalmente. Y ahora, no te digo, el nervio nunca se va, porque hay algo de la historia que tiene que suceder, pero mucho más tranquilo. Ya no tengo que demostrarles nada. Te voy a contar una historia nada más. Por favor. No, no, no. Eso es lo que salgo. Diciendo en el teatro, ¿no? Sí, Es como de, a la audiencia, te voy a contar una historia, sí, 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 sí. Pero me importa muy poco si te gusta mi interpretación o no. Trato de hacer lo mejor que tengo. Aquí está. ¿No te gustó? Híjole, creo que nadie es monedita de oro. Lo siento, lo lamento muchísimo. ¿Estás pensando a esta persona? Hay un respeto, pero no es que pague una entrada, mano de 200 tazones, no vale que le guste y no sé qué. O estás viendo la primera butaca que se quedó jetoncísimo. O que se mueve. Es puta, hasta jeton, ¿no? Antes me enojaba y les gritaba en el proseño, ¿no? Daba una línea y gritaba, ¿no? Para que se espantaban. Ahora ya no. Si tienes que dormir, está bien, te costó 500 pesos esta cistita. Pero la siesta. Está bien, ¿no? Pero al final, pues entiendes que el discurso no es para todo mundo. Exacto. No, el teatro es para todo mundo. Exacto. Hay tipos de teatro. Sí. No es lo mismo ir a ver La Semecienta que ir a ver a Brecht. Sí. O sea, hay una posibilidad infinita. Entonces, bueno, todo teatro tiene su público. Y ya, ahorita estoy produciendo otras dos cosas. ¿Qué va a ser ahorita? Salir ahora dentro de poco, ¿no? Te vi unas fotos con Bárbara López. Sí, Bárbara López, Mauricio Mancera, en fin. Una obra española que se llama Animales de Compañía. Ok. Una tragicomedia que estrenamos el 11 de febrero, los invito. Ahorita, ya. Ya. Creo que este episodio sale la semana que viene. Ah, bueno, como anillo al dedo. ¿Dónde? ¿En qué teatro? En el Teatro Centenario Coyoacán. Ok. En Coyoacán, de viernes a domingo, ahí vamos a estar. En el peor momento, todo el mundo me dice, por ejemplo, eso. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿Cómo ahorita la pandemia? Bueno, porque ahorita es cuando se me están abriendo las puertas. Si alguien se me enferma, pues tendré que suspender otra vez. Sí, espero que no. Vamos. ¿Qué hago? Espero que se termine un virus después de cinco años. No se va a terminar. Sí. Entonces, vamos. Es como deja de vivir. Exactamente. Y el 18 de marzo estrenamos otra cosa que se llama Lobby Hero, Héroe del Lobby. ¿Teatro también? Teatro también. En el Rafael Solana, en Miguel Ángel de Quevedo. Qué buena onda. Igual llegué, ¿por qué ahorita, güey? Es que, bueno, porque tengo el estímulo fiscal, porque el dinero tiene una caducidad de tres años, porque lo tengo que hacer, porque tengo a los, este, los creativos ya. Vámonos. De una vez. Vámonos. ¿Cómo encuentras el tiempo ahora que también estás actuando? ¿También te organizas tu día diferente? Sí, es un poco un pedo, pero tengo productores ejecutivos que cada uno es responsable de una obra de teatro. Yo manejo fundamentalmente el dinero, porque tengo que entregarle cuentas a Hacienda. Entonces, ahí ellos me mandan los pagos. Yo los gesto en mi casa. Hago pagos. Tatán, tatán. Voy, estoy parado, hablo con los actores, trato de generar un buen ambiente creativo, que la gente se sienta contenta de la bendición que es hacer teatro. Sí. Este, en un país como este, además, que cada vez tenemos menos espectadores. ¿Por qué? Es raro, porque México, si yo me lo puse, es una de las grandes capitales del mundo. Yo no sé, el DF, para el que no vino hace poco, está tan cosmopolita, se transformó. Si tú estás por la Roma, Polanco a mí no me encanta, es otra onda. Yo vivo en la Condesa, pues muy, hay más y más americanos viniendo. Totalmente. A vivir. Y más europeos. Y yo me doy cuenta, digo, claro, sí, se transformó. Digo, esto es una bestia, además es hermosa. Sí. Sin embargo, con el teatro, no hay una gran cantidad de público. Yo creo que tiene que ver con la complejidad del discurso. Es decir, hoy que vivimos tiempos de inmediatez, donde la gente le hace así al celular, para arriba, y ve 47 fotos en un minuto, y ya se enteró más o menos de la foto de muchos, y tiene cierta información que procesa, de pronto aquí es, a ver, siéntate, te voy a contar una historia en una hora y media. Sí, sí tienen que ver, pero también no sé qué, no sé cómo, porque literalmente no tengo idea de un nivel cultural, no de poco, de menos o más cultura, pero de dónde viene esa raíz que hay países quizá que están peores económicamente, como quizá Argentina. Argentina. Y no digo del país, es una ciudad, Buenos Aires, si sales de ahí no hay teatro, en el sentido de esa cultura, ya sabes, cuando la gente dice Argentina, le digo, sí, vete a mi pueblo, vete a tal y tal, no hay, ni siquiera hay un teatro. Azul. Claro, exactamente, y tú estuviste ahí, pero digo, ¿qué pasará culturalmente? ¿Por qué está tan arraigado? No lo sé, aunque sea que haya crisis, no sé qué, los teatros están llenos, ya sabes. Sí, no, pero sí tiene que ver con ese, primero que nada, tiene que ver con el registro educacional, con dónde está el nivel de educación de la ciudad, o sea, sí creo que hay. Y número dos, creo que hay algo que se gesta desde pequeños, en Buenos Aires particularmente, que lo veo, para el argentino que vive en Buenos Aires, para el bonarense, está en la canasta básica el teatro, o sea, vienen las crisis, y no se preguntan si pueden ir o no al teatro, ellos van. Es verdad. Hay una cultura distinta. Nunca me puse a pensar eso, sí. Sí, no, no, porque yo voy cada año y lo veo. ¿Por qué vas para allá? Porque veo teatro, y porque a veces me traigo cosas de allá que me interesan, y porque los directores que más me gustan últimamente están allá. Como por ejemplo, Veronese. Como Veronese, sí, como Dolte, como muchos, este, están allá, este, tiene un apellido muy, bueno, no sé, estos apellidos de los argentinos que se traen de Italia, que luego no sé cómo se hace. Que se shoja, pero al final no se lo cuestionan. Y la gente que hace teatro, sobre todo esto, recalco, tiene una necesidad, lo que digo, lo que le hemos dicho aquí todo el podcast, tiene una necesidad de decir eso, porque ganan tres pesos, porque pasa una sala independiente, y el boleto vale 200 pesos argentinos, que ahorita son un dólar, y este, y la gente va, no se está cuestionando cuándo va a ganar. Yo ahorita estoy contratando actores, y me dicen, pero si no me pagas 5 mil pesos por función, ¿qué te sientes pedazo de mierda? O sea, tienes la gran fortuna de hacer teatro, eres artista, se supone que tienes un discurso que hacer. Te estoy pagando conforme a un tabulador, y te está pagando Hacienda, no yo. Y es un buen sueldo lo que te están dando, por ir a hacer esto, ganar hoy día, por hacer teatro, 150 dólares, me parece que está muy digno. Y de pronto tienen esa cosa, aquí en México, no digo todos para nada. No, no, no entiendo a lo que te refieres. Pero en Argentina, me pasa que aunque también hay actores, que están en esta pendejada de... Sí, como en todos lados. Como en todos lados, de la vanidad fantasmal. Sí. Hay un registro de lo místico, que tiene que ver con la creación teatral, mucho más arraigado. ¿Nunca buscaste allá cine? ¿Que estaba en una puerta allá? No. ¿Para ti? No, y tengo amigos que producen allá, y cuando hice lo que te platiqué de Azcárraga, con History Channel, eran productores de allá. Me acuerdo que de haber ido varias veces a su casa, este tipo vive en una colonia allá que se llama Colegiales, y me invitó a un asado, y Divinos, y estaban produciendo cine, y siempre hablamos con la posibilidad, pero no se ha dado, ¿sabes? Creo que el argentino, quizá un poco por su identidad, y por su situación geográfica, que están como solitos allá abajo, son muy locales, son muy locales, hacen una historia para ellos, de ellos y para ellos, ¿no? Sí. Y el mexicano también tiene una, ellos ven al mexicano como una cosa distinta, y no quiero sonar generalizador, pero un poquito lo ven para abajo, eso me he dado cuenta. Entonces, no todos, ojo, no estoy hablando. No, no, estamos hablando, a ver, de como una cultura, estamos generalizando, ¿no? Hay algo, hay algo, porque me doy cuenta en los comentarios que hacen, en cómo ven al país, cómo lo critican, y cómo bla, y digo, bueno, sí, pueden tener algo, pero se, se pierden de mucho registro. ¿Sabes que yo me he dado cuenta de eso saliendo? Porque yo me fui de muy chico, ya tengo 33, según yo voy a ser 12 años, llegué a los 21, 22 a México. Ok. Y tengo, estoy naturalizado, y viví mi edad adulta en México. Sí, pues ya no, ya no hablas como argentino. No, ya, ya. Te puedes salir, pero. No, te entiendo, sí. Sí, hay otra, pero lo que me pasó es que saliendo de ahí, del círculo de ese, cada vez que vuelvo, digo, ah, yo pensé que Trump y Estados Unidos, el racismo, acá sí, no está hacia, pero está hacia otro país, y está, si eres homosexual, y está, yo pensé que como cultura era abierta, Dios, qué cerrado. Están cerrados porque viven solos allá. Muy cabrón. Sí, 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 y este pique con los uruguayos, sí, y los déspotas que he llegado a ver, que en la calle con los senegaleses, esos senegalíes que están ahí ahora, digo, es un fenómeno, nadie puede juzgar a nadie, pero siento que hay un circuito de entender la vida, la cultura, el bonaerense, que nada externo puede entrar, o sea, es muy difícil de romper. Es muy peligroso, y el otro día, no sé qué libro estaba leyendo, que hablaba de, digo, ¿por qué? Esta pregunta de Estados Unidos, yo fui a Nueva York, por ejemplo, una sola vez, y no fue, no me pasó, llegué a la ciudad, del primer día, me sentía como en casa, yo creo que hay algo, yo no nací en Italia, pero hay algo que me hacía acordar, mi bisabuelo sí venía de ahí, no sé si el padre de él, había algo de cómo caminaba la gente en la calle, estoy hablando de Brooklyn en particular, de que vivía ahí dos, una semana, diez días, y salía a la calle, me decía, señor, buen día, me saludaba en Nueva York, que para mí era como, me sentía como una vecindad, en ese sentido para mí, como en el barrio, ¿no? Que en Nueva York nadie te saluda, es rarísimo. Exactamente, pero Brooklyn es diferente a Manhattan, pero había otra mente, yo me mandaba una energía de felicidad, y le sonreía a todo el mundo, entonces me decía, good morning, sir, pero digo, digo, ¿de dónde viene? Digo, esta cosa, a mí me paralizaba, digo, como el país número uno del mundo, hablando de una cosa de capitalismo, que uno ve todas las posibilidades que tienen, digo, sean, que no puedan convivir hoy con una persona que es de otro color, o que le guste un sexo, el mismo sexo, digo, que no me entraba en la cabeza, y lo que está pasando, que no era solamente los sesentas, y estando ahí, estaba viendo algo de eso, y había una persona que tenía una cosa, que ahora que hablas de Argentina, digo, quizás es lo mismo, en ese sentido, menos, pero igual, en el sentido de que, si tú lo piensas, es una buena teoría, que de muchas comunidades, llegaron a Nueva York, en un determinado momento, pero es de diferentes partes del mundo, y se hacían comunidades, como se hacían antes también, donde la familia te mandaba, en el sentido de que no había la justicia, entonces la familia defendía a la otra familia, y si tú tienes una zona que es una religión, otra que es de otra, otra que vienes y es de que piensas de otra manera, como es Nueva York, sobre todo con el momento de, después de la primera y segunda guerra mundial, que llegaban todos, digo, son comunidades muy diferentes unas de otras, y donde cada uno hace su ley a su manera, hoy no, porque no se puede, pero siguen teniendo esa creencia, hablo como generalización, o como cultura, que también es americana, en el sentido de, de juzgar al otro, porque son diferentes, cuando hay otros países, que quizá, vienen, no digo que sean nativos, pero vienen de ese mismo lugar, a la misma cultura, hay una religión que unifica, hay algo que ayuda. en Nueva York han tenido que aprender a soportarse, exactamente, y quizá en Argentina pasó lo mismo, después de la segunda guerra mundial, o de la primera, cuando llegaban todos en barcos de Europa, ya sabes, escapándose o sobreviviendo, totalmente, puede ser, me hace sentido, puede ser, sí, 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 me hace sentido, al final todo lo que es diferente nos da un poco de miedo, exactamente, Arturo, cerramos esto, otra vez, tu red social, cerremos esto, cerremos esto, por favor, hace calor, si es por mí, hablo cinco horas contigo, mi red social es muy, muy sencilla, Arturo Barba, así estoy en Facebook, así estoy en Instagram, que son realmente las que uso, y tengo otra red, que se llama En Llamas Pro, en Instagram, y En Llamas Pro, en Facebook, que es mi empresa, que es donde publicito todas las obras de teatro, todo lo que hacemos ahí, ok, ok, En Llamas Pro, ajá, en Llamas Pro, ok, cerramos, hay algo, cuando te pregunto algo, y quieres compartir, algo que no sé lo que hiciste, o no, yo creo que a mí me encantó lo que hicimos, pero algo en particular, no, mi querido Juan, agradecerte, la plática también estuvo buenísima, me la pasé bien, gracias, te agradezco la invitación, y pues, ya te estaré viendo en la fábrica de sueños, te admiro y te respeto mucho, igualmente, mi querido, gracias, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, dale like, y compártelo con esa persona que necesite escucharlo, y si quieres ser parte de la conversación, únete a Patreon, donde vamos a tener sesiones en vivo, y tú serás la invitada o el invitado, puedes encontrar el link en la descripción, en la descripción,